Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días en un sol Buenos días Bolivia Estamos finalizando la semana hoy Viernes 11 de enero Los invitamos a que se queden con nosotros Y miren ustedes estas imágenes Desde la capital cruceña Lleve señores en Santa Cruz Desde anoche aproximadamente a las 11 de la noche No ha parado de llover Tenemos una temperatura actual de 23 grados centígrados Les estamos mostrando imágenes de la zona del parque urbano Y tome sus predicciones Usted amigo conductor que está ahí manejando También vaya tranquilo para evitar cualquier hecho de tránsito Bienvenidos Queremos saludar a la sede de gobierno Como amanecemos en La Paz 7 grados centígrados Una imagen impresionante del teleférico Blanco y también celeste Y también saludamos a la ciudad de Cochabamba 17 grados la temperatura en las ciudades del Valle En este viernes último día de la semana 6 de la mañana con un minuto Arrancamos de esta forma Y esta es nuestra cuenta regresiva Nicole buenos días a toda la gente Gracias por estar con nosotros Con la siguiente nota No queremos provocar susceptibilidades Pero sabe que es una llamada dura de atención Y claro una cuestionante en el aire ¿Es seguro o no ir a un consultor? ¿Y sabe por qué estoy preguntando eso amable televidente? Porque quiero hablarle de un caso en específico De un dentista que se dedicaba a violar a sus pacientes Y la última fue una menor de edad Esto me hace recuerdo a una situación similar Que vivimos el año pasado también por parte de un odontólogo Y recientemente hubo otro caso de una mujer Que se dirigió a la zona de Buenos Aires En La Paz también y que fue violada ¿Por qué? Porque los anestesiaron y cometieron el Benjamin Ahora, ¿están seguras las mujeres? ¿Están seguros los niños? ¿Estamos seguros nosotros los varones también? Dentro de todo este grupo ¿Qué es lo que está pasando? Acá tienen que haber una serie de puntualizaciones específicas Sobre el control que debe ejercer la autoridad Sobre el control dentro de los mismos médicos Y también ese control que tiene que existir En aquellos consultorios que son dudosos Porque muchos, no solamente en La Paz Sino en distintos lugares del país Tienen este tipo de circunstancias Hoy hablamos del tema Algo que preocupa a toda la ciudadanía Héctor, muy buenos días Desde Santa Cruz tenemos que contarles Lo que sucedió ayer a las 5 de la tarde Donde se llevó adelante Una infección en lugares Donde habría ocurrido un hecho de violación Y es que una comisión de abogados y fiscales Realizaron esta infección Donde habría ocurrido un presunto hecho de violación A una joven de 18 años Esta joven que salió en estado inconsciente Y que ahora las investigaciones continúan Se conoce que dos de los cuatro jóvenes Habrían colaborado en la reconstrucción de los hechos Porque estuvieron presentes Pero dos no El abogado justamente de la víctima Ha manifestado que hay varias interrogantes Dentro del proceso Y que aún no se han entregado las suficientes pruebas Y en los deportes estaremos hablando De los candidatos a asumir el mando De la selección nacional Cuatro candidatos El número uno es Eduardo Villegas Aparece el venezolano César Farías Además de Richard Páez Y el señor Gustavo Alfaro El día lunes Se conoce al nombre Del nuevo técnico del seleccionado Saludamos a nuestros periodistas Y a nuestras unidades móviles Víctor Hugo Rojas ¿Qué es lo que pasa en el Hospital de Clínicas? Buenos días ¿Cómo estás Bani? Amigos de todo el país Y como es habitual en este lugar En el Hospital de Clínicas Las villas son largas a esta hora de la mañana Esto a propósito de la acción popular Que ayer se ha interpuesto Y que ha dado procedente Por lo tanto los médicos No van a poder tener ningún tipo de medida de presión De aquí en adelante De acuerdo a las leyes bolivianas Y al fallo de un juez Vamos a ampliar esta información en unos minutos Muy bien Víctor Hugo, bienvenido Silvia Laanes está junto a nosotros desde Cochabamba Buen día ¿Cómo están? Muy buenos días Y en la ciudad de Cochabamba Productores bananeros han llegado Desde la zona del trópico Cochabaminas A Cochabamba Para demostrar su preocupación Están muy preocupados Porque hasta la fecha Ya han perdido más de 10 mil cajas de bananos Y ellos están pidiendo De que la zona del trópico Se ha declarado Una zona de desastre natural Muy bien, gracias Rolly Mendes Muy buenos días Saludamos desde Santa Cruz también Para hablar de hechos de inseguridad ¿Qué ocurrió esta madrugada? Usted nos cuenta adelante Sí, efectivamente Nicole, compañeros de todo el país Indicarle que El cuerpo del taxista Que fue asesinado En horas de la madrugada En la zona del plan 3000 Aún continúa en la morgue judicial Familiares esperan Que les realicen La autopsia de ley Para posteriormente retirarlo Y realizar el velatorio En su domicilio Ubicado también En esta misma ciudadela Recordemos que Este problema Se suscitó En el lugar De las oficinas del CEJIT En la plaza del plan 3000 Donde posteriormente De haberle realizado Una carrera Para que Esta persona Llega hasta este lugar Hubo una discusión previa Y posteriormente Esta antisocial En todo caso Le hizo un disparo A este taxista Una persona Que vio el hecho Y trató de auxiliar A quien también Fue herido El antisocial Fue detenido Pero antes de este hecho También él hizo varios disparos La cual Varios vecinos Quedaron atemorizados En minutos Le traemos detalles Acerca de este caso Nicole El pasajero No quiso pagarle La carrera Al conductor Y ocurrió este lamentable hecho Vamos a dar seguimiento A la información Muchas gracias Rolly Después de este contacto nacional Revisamos el tiempo Junto a Qweather Buenos días A los nueve departamentos De nuestra amada Bolivia Desde el centro de comunicaciones De AQweather Les saluda Carusca Matzorta Con su pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivision Y en las últimas 12 horas Como pueden ver En mi imagen de satélite Vamos a estar viendo Toda esa nubosidad Por nuestra área Y esa nubosidad Nos indica Que podrían todavía Desarrollarse Algunas lluvias Como también Tormentas eléctricas En el área Tenemos esa atmósfera Saturada Así que la lluvia Podría continuar Y también la nubosidad Así luce el pronóstico El viernes Una máxima En Trinidad De 28 grados Para Cochabamba 20 grados Potosí 10 Y Tarija Una máxima De 21 grados Ya Tarija Estaría viendo Un poco más De sol Durante el día Santa Cruz Una máxima De 26 grados 16 para Sucre 15 grados La máxima La máxima En Oruro Puerto Suárez Gozando de tiempo Un poco más tranquilo Y esa máxima De 33 grados Valle Grande Máxima En los 17 grados Para La Paz De 11 grados 28 para Cobija 31 para San Ignacio Así luce nuestro día En Santa Cruz Donde la máxima Estaría llegando Hasta los 26 Sintiéndose A los 33 grados Y descendiendo A los 21 grados Un 60% De estar viendo Esta precipitación Activa Y no podemos Descartar Que se desarrolle Alguna tormenta Eléctrica Los vientos Estarán a 13 kilómetros Por hora En Cochabamba La temperatura máxima Llegando a los 20 grados Sintiéndose De 23 grados Y podremos ver Esa temperatura Descendiendo En la noche A los 14 grados Y vamos a estar viendo Estos aguaceros Dispersos Durante todo el día Vamos a estar en un día Mucho más fresco Hasta un 60% De que veamos Esta precipitación Activa En nuestra área En los próximos Cinco días Para La Paz Inestabilidad Para el viernes Y sábado Tormentas eléctricas Posibles Pero ya luego El domingo Sale el sol Y comenzamos la semana Con Tiempo Tranquilo Buenos días Bolivia Que placer Tenerlos nuevamente Gracias por su compañía Gatito Buen día Como estas Buenos días Vale Buenos días A todo el país Pues muy feliz Con la mente positiva Las pilas bien puestas Y aparte sobre todo Saber que es viernes Y el cuerpo lo sabe Y un día La vamos a romper En la cocina Es así O no vale Vamos a romperla Que vamos a comer Por supuesto Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Lo que vamos a preparar Es un super sándwich De este tamaño De un revuelto centroamericano Eso es lo que vamos a hacer Va a tener sus nachos Con sus chocitos ¿Tiene tocino el revuelto? No, no va a tener tocino Es centroamericano Tiene tortillas Tiene maíz Tiene cilantro Vamos, vamos a conocer Todo nuestro desayuno Y en la ciudad de Santa Cruz ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a hacer Un batido de avena Hoy volvemos A lo saludable En este caso aquí Lo calorífico Estamos combinando Eso está bonito Eso es la conexión Que hay Eso está bueno Eso está bueno ¿Cómo amaneció Gatito? ¿Hace frío en la ciudad de La Paz? ¿Usted siente frío? No está haciendo frío La ciudad de La Paz Hoy día amanecido Ya ves, ya tengo otra vez Mi voz de a poquito Estoy recuperando Pero eso es lo bueno Bueno, pero a ver La gente por lo general paseña O que vive en La Paz Dice que nunca hace frío en La Paz Hasta invierno Pero en realidad La gente que va Y está acostumbrada al calor Siente frío siempre No, en invierno Sí hace frío Pero ahorita estamos en verano No está Bueno, ¿quiere aprovechar? No está muy frío Para mandar saludos a la gente Que me escribió a mis redes sociales Diciendo De que iba a ser la milanesa Estoy muy, pero muy feliz Así que quería aprovechar Para mandarles un saludo Y decirles yo a la gente En su casa De que no es necesario Ser un chef Necesitamos cocinar Para subsistir Así que saludo a todas las madres Que les gusta cocinar Y a las que no también Exactamente Es como decía la película Cualquiera puede cocinar Y hay que tenerle Hay que perder el miedo ¿No ves? En nuestro plato fuerte Que es lo que vamos a hacer En Santa Cruz Yo te digo lo que hacemos En La Ciudad de La Paz Pues hoy día Vamos a hacer ¿Ya? El embutido De un verdadero y delicioso Chorizo parridero En Santa Cruz Vamos a tener algo ¡Qué rico! Bueno En Santa Cruz Tenemos Viernes de Caras ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Realmente Se me echó agua a la boca Bueno Así comenzaremos el día Así comenzaremos Busco en la cocina Siempre con mentalidad positiva Y sobre todo Felices y a bailarse Dijo Busca A ver Y quiero usted saber ¿Qué es lo que ha sucedido Con el tema de la acción popular Impuesta hacia los médicos? Vamos a conocer ¿Cuál ha sido la determinación del juez? La determinación del juez Celso Villalobos De garantía civil y comercial A pesar de rechazar La acción popular Restringe al sector médico De La Paz A poder realizar Paros y huelgas En los centros médicos Dependientes de la gobernación Municipios Y ministerios de salud Determinación Que causó La molestia En los galenos paseños Y hoy día Pues se restringe A decir que hay derecho A la huelga Vamos a hacer Ese uso del derecho A la huelga Y lo vamos a hacer De diferente manera Hoy día La población Que tenga Que tenga en cuenta Que los profesionales Estamos siendo coartados La paz está siendo coartada De todo derecho Los médicos Que ven restringidos Su derecho A la huelga Y protesta Manifestaron Que analizarán La determinación judicial Con el colegio médico Con el colegio médico nacional Para poder adoptar Futuras medidas de presión Pero por supuesto Que no nos rendimos Absolutamente Con más fuerza Con más ganas Con más dureza Vamos a luchar Contra este gobierno Que prioriza la política En lugar de la salud Por su parte David Ticona Que fue quien interpuso Esta acción popular Manifestó Estar satisfecho Con la determinación judicial Hemos puesto Coto a esta situación Se ha hecho justicia Para miles de personas Que han sido Damnificados Han sido dañados Por medidas De sectores Que no entienden Que la salud De una persona Es lo primero Que tiene en la vida Sin embargo Los galenos No descartan Que dicha determinación Vaya a obstaculizar El diálogo Con el gobierno Para tratar La implementación Del seguro Universal de salud Este gobierno Es el más sucio Que hay De todos los gobiernos Este es un gobierno De la dictadura Y eso lo decimos De frente De cara a la población Este es un gobierno Sucio Que está manejando Todos los poderes Del estado La determinación judicial Se dio después De más de 5 horas De audiencia En el Salón Rosado Del Palacio de Justicia De la Ciudad de La Paz En directo Junto a Víctor Hugo Rojas Que opina la gente Del tema contigo Esta determinación Que ha tomado La justicia De nuestro país La jornada pasada Vamos a consultar Que es lo que le parece Señora Se ha prohibido A los médicos Hacer paro ¿Qué le parece A usted como ciudadana? Bueno Depende ¿No? De que Por qué Y Perdón ¿Qué dice señor? No pueden hacer paro Los médicos No van a poder ir al paro Y dejarnos de atender ¿Qué le parece a usted? Me parecería Un poco De Responsabilidad Pero Ellos tienen Sus razones También para Para hacer Sus manifestaciones Entonces Me parece lo justo También por una parte Por parte De los médicos Muy bien Ahí está Señor ¿Usted qué opina? No van a poder hacer paro Y van a tener que atendernos Qué bien Qué bien Lo felicito A los médicos Que tomen ese tipo De decisiones Digamos Porque si digamos Van a implementar La salud gratuita Para toda la población Fíjense Sin implementar Esa Nueva Digamos Nueva forma De salud Gratuita Fíjense La fila En las mañanas Aquí estaban durmiendo Desde las 11 Empiezan a dormir La gente A las 5 De la mañana Empiezan a repartir Fichas Y luego Las especialidades Digamos Para cada Dos fichas Cuatro fichas Nada más Yo les agradezco A los médicos Que toman esa actitud El pueblo Está con los médicos Los enfermos Están con los médicos Muy bien Ahí está Es parte de la opinión Que tiene la gente Héctor Y te voy a decir La realidad Que se marca Acá en el hospital De clínicas A diario Y de madrugada Pues la gente Viene a hacer fila Por unas cuantas Fichas Y muchos de ellos Se quedan Pues sin la atención Médica Es la realidad Pues no alcanzan Los especialistas Ni tampoco La cantidad de atenciones Que se dan Así que Bueno Por un lado Si se les va a prohibir De pronto Perfecto Víctor Hugo También se implementen Y se les pueda Pues reforzar Tanto en la parte Técnica Y humana También de pronto Héctor Muy bien Te agradezco Por este contacto Es la opinión Que tiene la gente En el hospital De clínicas Y de seguro Esto se replicará En algunos otros Nosocobios 6 de la mañana Con 16 minutos En Santa Cruz Ayer se llevó adelante La reconstrucción De los hechos De un caso De violación grupal A una joven De 18 años Lo que permitiría Responder a algunas Interrogantes Fueron movilizados Para apoyar En la audiencia De reconstrucción De los hechos En la violación Múltiple A una joven De 19 años El objetivo Es evitar Que este acto Pericial Se postergue En la audiencia De reconstrucción De los hechos Se estuvieron presentes Investigadores Del ITCUP FELCB Ministerio Público Defensoría De la Niñez Además de activistas Defensores De los derechos De la mujer Quienes reprocharon El acto De violencia sexual En contra de la joven Víctima Esto está pasando Por no inculcar Principios y valores A nuestros jóvenes A nuestros adolescentes No es el único caso En Mineros El día de ayer Se ha dado a conocer Otro caso Muy similar De cuatro jóvenes Que también han violado A una joven Que estaba Con droga Sopada Entonces esto deja Mucho que deseara Los cinco imputados En este caso Deberán relatar Paso a paso Lo ocurrido La noche del pasado 14 de diciembre Aunque sabemos Que en el motel Donde se va a hacer La reconstrucción También ya han pasado Por esa alcoba Más de siete parejas Entonces Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Porque es de vital importancia Para el desarrollo Del proceso Hasta el cierre De esta nota El acto pericial Aún seguía Su curso En el motel Deluxe Donde supuestamente La víctima Fue sometida A vejámenes Sexuales Dando seguimiento A la información A continuación Vamos a escuchar Al abogado De la víctima Al doctor Andrés Ritter Que habla Sobre este caso De violación Grupal Este jueves Se llevó a cabo La inspección ocular De los hechos En el caso De violación Grupal La primera etapa Se realizó En la discoteca Dubái Posteriormente Se trasladaron Al motel Deluxe El abogado De la víctima Indicó Que con esta infección Se logró Despejar Algunas dudas Dentro Del motel También Se logró Evidenciar Quienes estuvieron Más tiempo Quienes estuvieron En el baño Con ella Ambos imputados Que participan En el acto Coinciden De que Sabera Fue la última Persona En estar con ella Por 20 minutos Y fue la primera En verla mal Y en llamar A los demás Aproximadamente A la medianoche Los acusados Fueron llevados Nuevamente Al penal De Palma Sola No se descarta Que en los próximos días Se realice otra infección En la clínica Donde la víctima Fue auxiliada Hemos sido notificados Para el despresentado El vehículo Evidenciarse En el vehículo De rastros de sangre Si hay droga De comida En una botella De agua También tenemos Que estamos a la espera Del desdoblamento De las comunicaciones Y también Faltan otros actos Investigativos Como ser el microaspirado Y que declaren más personas Presta atención A la siguiente información Porque realmente Preocupa En menos de unas semanas Han registrado Varios casos de mujeres Que han sido víctimas De violación Cuando fueron a una consulta En centros médicos Al parecer No existe control Toda vez de que ahora Una menor de edad Fue violada Cuando fue al dentista Sucedió en un consultorio De la ciudad del Alto La menor acudió Para ser atendida Por el dentista Mismo que la cedo Y procedió a abusarla De un dentista De un odontólogo Esta joven Estaba en un tratamiento De ortodoncia Que se estaba realizando Y periódicamente Ella tenía que asistir Al consultorio De ese odontólogo Para realizar Su tratamiento Aprovechando esta situación Es que Y de acuerdo A la valoración psicológica Que posteriormente Se realiza la víctima Ella manifiesta Que habría Sido en varias oportunidades Esta sería la cuarta ocasión En la cual El dentista Abusa de la menor Misma que bajo amenaza Callaba por las amenazas Que el hombre De 45 años Le hacía Ella estaba amenazada Por este odontólogo Y es por eso El temor A no comunicar A sus padres Familiares A nadie Pero ella ya cansada De esto Decide Hablar con su papá Contarle Y es que El papá Se presenta A las oficinas Presenta la denuncia El caso se pone A conocimiento Del ministerio público Y Han determinado La La prensión De este señor La fuerza especial De lucha contra la violencia Continuará con la investigación Ya que no se descartan Que más menores E incluso mujeres mayores Hayan sido víctimas De este dentista Hablamos ahora De hechos de inseguridad Porque en la zona Del plan 3000 Un taxista Fue asesinado Un presunto delincuente Le quitó la vida A un taxista En la zona Del plan 3000 El antisocial Intentó darse la fuga Sin embargo Fue perseguido Por un testigo A quien también Le disparó en la mano Posteriormente Realizó disparos En contra de efectivos Policiales Quienes finalmente Lograron detenerlo Estaban haciendo cola Para el carnet Y ahí vimos Que gritaba El de la señora Ayúdenlo Ayúdenlo Y de ahí vimos Que lo disparó El último Allá al frente De ahí ya se cogió El de blanco ¿A cuántas personas A dos Al que lo mató Y al que se estaba Defendiendo Nada Sin comentario Primero está mi dedo Después el comentario Por favor ¿Cuántas personas Eran los que hicieron? Primero dos Y después Sin comentario Nomás Aparentemente Todo inició A raíz de una discusión Entre la víctima Y este sujeto Quien supuestamente No quería pagarle la carrera Si yo escuché Yo estaba pasando Estaba yendo para un pocito Y escuché Que los O sea Unos disparos Vi la chispa Incluso O sea Unos cinco Yo tres escuché Pero dicen que por acá Vinieron a disparar más Hasta que yo me di la vuelta Efectivos de la FELCC Llegaron hasta la escena Del crimen Para realizar Las pesquisas pertinentes Asimismo Los uniformados Buscaron el arma de fuego Por los lugares Donde el antisocial Se dio a la fuga El cuerpo de la víctima Fue trasladado Hasta la morgue judicial De la Pampa de la isla Mientras que el presunto homicida Fue llevado a la fuerza especial De lucha contra el crimen Permítame hablarle por favor Del caso Claudia Tus Que usted recordará Que el pasado mes de octubre En el 2018 Ella fue reportada Como desaparecida Para ser precisos El 23 Ahora ¿Qué es lo que sucede? En medio de toda Esa investigación Su pareja Fue acusado De trata y tráfico Y por eso fue enviado Con detención preventiva A la cárcel Hace unos días Esta mujer Apareció caminando libremente En la ciudad del Alto Pero ahora Los familiares Están exigiendo Que este hombre Pueda salir en libertad Luego de que En las últimas horas Se dio con el paradero De Claudia Tusco Habría permanecido Divagando En compañía De otras dos personas más Con quienes ha sostenido Algún tipo de relación Y estoy arrepentido De una madre No es eso Pero necesitaba El dinero Para mis hijos Esta mujer Tiempo atrás Fue denunciada Como persona desaparecida Y las autoridades En investigación Apuntaron a su pareja Sentimental Miguel Ángel Coriapasa Como el presunto Autor de dicha desaparición Ahora la familia Del sindicado Visitó nuestro medio A mi cuñado Se le ha tratado De asesino Que hace trato Y tráfico De personas El cadáver Ya se los hemos entregado Ayer ¿No es cierto? Querían ver un cadáver Ahí es el cadáver Ahora Ni siquiera Entregando A la persona Mi cuñado Está saliendo Sigue detenido ¿Ya? ¿Por qué? Porque ayer La teniente Coca nos indica Que el ser El estar desaparecido No es un delito El sindicado Actualmente Guarda reclusión En el penal De San Pedro Acusado De la desaparición De su expareja Entre otros delitos Ahora la familia Exige Que se pueda Devolver la libertad Por esta injusta detención Bueno Discúlpeme Queremos que salga Mi cuñado Ya se ha demostrado Su inocencia Ella misma Ha dado su declaración Y hasta el día Mire ayer A las 6 de la tarde La encontramos Y a estas horas Sigue mi cuñado En San Pedro Y aparte A esta señora Le están dando Libertad Le han pasado Otro caso Para que salga Libre de todo Los familiares Recargan que fueron Ellos quienes Dieron seguimiento E investigación Para dar con El paradero De la mujer Nosotros hemos hecho Como familia Particularmente Más que todo Su mamá Su papá Por nuestros medios Hemos seguido Durante los días A la señora Ahora se esperan Los procesos judiciales Pertinentes Para que Miguel Ángel Coriapasa Recupere su libertad Y se asuman Los cargos Correspondientes Por este tiempo De detención E infundada Acusación En otra información Atención Le contamos Que este 4 de febrero Vence el plazo Para que las agencias De empleos Puedan registrarse A la jefatura De la dirección Del trabajo Y que funcionen De manera legal Asimismo Esto es con el objetivo De prevenir casos De trata y tráfico Aquí en la zona De la ex terminal Son muchas las personas Que a diario Llegan a las diferentes Agencias de empleos A buscar Alguna fuente De trabajo El ministerio de trabajo Es el encargado De regularizar Las agencias privadas Pero una cosa Es cierta Digamos El ministerio de trabajo No ha venido A dejarnos Las debidas citaciones Por lo que Estamos esperando Que se apersonen Si es cierto Que ellos Tienen que regularizarnos Aquí las agencias Todas tienen Su licencia De funcionamiento Tienen su registro De comercio Hay personas Que entregan personal En las esquinas La venden Por 50 70 pesos Y eso tiene que acabarse ¿Qué les parece Ya que la dirección Del trabajo Está normando Las agencias Para evitar Que haya engaños Con las personas Que vienen a buscar empleo Y también Para las que Prestan el servicio Claro Está todo normal Si no es que El sueldo mínimo No lo pagan 1500 es lo que pagan Aquí ¿Va a haber inspecciones De la dirección del trabajo En estas agencias? Daría a ver Que se ponga Que el sueldo mínimo ¿Usted viene a buscar Trabajo doméstico? Trabajador, sí ¿De qué necesita? Sobre vaquero Estamos ¿Para qué municipio? Para ganadería Al lado de San José de Chiquitos Una vez fenezca El plazo De registro De agencias de empleos Para ser normadas Se iniciarán Con las inspecciones De parte de la dirección Departamental Del trabajo Para que ellas Realmente estén Controladas Fiscalizadas Por la autoridad competente Y no haya Lo que viene a ser El tráfico De menores De mujeres Tiene que haber Las inspecciones Como corresponden Todas las empresas Que están ilegalmente Funcionando en el país Tiene que registrarse Bueno hasta el 4 de febrero Es el plazo Y que va a haber Sanciones Aquellas que incumplen Esta disposición legal Actualmente En la ciudad de Santa Cruz Funcionan 60 agencias De empleos En diferentes zonas De la ciudad Pues bienvenidos a todos Tiene que seguir con más Me estaba renegando No renieguen No renieguen No renieguen Querida Valentina Un beso para ti Querido gatito Hoy en Gustos y Famosos ¿Cómo estás? De tanto tiempo De tanto tiempo Ven, ven, ven Te voy a dar un beso Así de esos besos Espectaculares Un abrazo Gatito ¿De quién vamos a hablar? ¿Cómo estás? Bueno bienvenidos A todos ustedes A nuestro sector De Gustos y Famosos ¿De qué crees Que voy a hablar? Vale ¿Tú te imaginas Qué es lo que come una reina? Eh, no Hoy no desayuné Muy bien Eso te iba a decir Me ganaste Pues hoy día hablaremos Acerca de la reina Isabel ¿Qué es lo que come una reina Isabel? Quiero dar un comentario Con respecto a esta señora Dios mío Qué manera Qué manera de vivir O sea, no es que yo quiera No le decía algo mal Pero tanta gente Tantos en la historia Que han fallecido Y sigue a la señora Eso es ser Eso es tener Yo creo que he debido Tener muy buena alimentación, gato Pues exactamente Hablaremos sobre la dieta De la reina Isabel Tiene mucha plata también ¿Sí? ¿Qué decías, Vale? Tiene mucha plata Tiene mucha plata también Pero no solamente debe ser eso Cara bonita Sí, mira Como Vale Que tiene 18 años Se debe pues Mantener así La reina Isabel 19 tengo 19 ya Por favor De Mayuda ya No mentira Qué vieja Ya, no mentira Ahora sí hablaremos De la reina Isabel ¿Ya? Hablaremos un poquito De la reina Isabel Pues la reina Isabel Se llama Elizabeth Alexandra Mary Windsor Pues esta señora Tiene una regla básica Que es su dieta Que es eliminar El almidón De su dieta ¿No? Eso significa Que el pan El arroz La papa La pasta Y otros alimentos Con alto contenido De este glucidio No están de ninguna manera Presentes En lo que la reina Come cada día Pero probablemente Es ese es el gran secreto El cuidado Que tiene Y que la mantiene Ya casi A sus 92 años Pero cuando no tiene Que estar presente En esos enormes banquetes De mesas largas Interminables Con muchos alimentos Pues la monarca Opta por los vegetales El pescado Y en cuanto Su pecado dulce El chocolate Es lo que Lo obsesiona Pero no es cualquier chocolate Pues tiene que ser El chocolate Negro Amargo Que no tiene Que estar presente El dark chocolate ¿No? Ni con leche Ni el chocolate blanco Pero también Muchos han hablado De la bebida preferida De la reina Isabel ¿Y cuáles? Pues tiene dos bebidas preferidas Una es la ginebra Y la otra es el Dubonet ¿No? Y Bueno Estar lejos De beberla todos los días Pero alguna vez Le echa su Su trajito Digamos ¿No? Pero también Una cosa Que nunca está Que nunca falta Para la reina Isabel Pues su rutina diaria Del té De los tés inglés Que hay en el té El típico té inglés ¿Qué te parece Vale? ¿Qué te parece Vale? Bien Y estaba leyendo Entre las cosas curiosas ¿Sabían ustedes Que la reina Isabel Es este Muy supersticiosa? ¿Ah sí? A ver Contanos Cuando van a comer No acepta una mesa De trece Es decir Incluye a alguien más Busca la manera De que se siente Alguien más Para que no exista El número trece O bota a alguien Básicamente O bota a alguien O incluye a alguien O bota a alguien Usted fuera Usted a la cocina Es la primera monarca En festejar Las bodas de diamante Sí Como te digo Es increíble Ella y este personaje Chelo de México El El que habla Alguno que habla así Chabelo 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 Dios mía Estos dos personajes Nosotros vamos a Pasar Se nota Sí Vamos a pasar a la historia Y ellos van a seguir Ahí Bueno Entonces ya sabemos ¿Por qué no copiar a la reina Isabel Para tener tan longeva vida? Usted que se cree reina Y come hamburguesa También es reina Pero cuídese como ella Para poder llegar así ¿No ves? Excelente pues Esta es la manera Terminamos de nuestro sector De gustos y Vamos Vamos Yo voy a decir Sabroso Un beso para ti Valentina Qué lindo verte De verdad Qué lindo verte Ah igual Igual para mí Es un gusto verlos de nuevo Consulta gatito Podemos hablar de Chabelo Podemos hablar de Chabelo De gustos y famosos Perfecto El próximo de gustos y famosos Hablaremos de Chabelo De Chabelo Creo ¿Qué come para mantenerse tan Yo también quiero Che saber qué es lo que hace Dime, dime Hablemos de chelo y de chela ¿Te parece? Como tú quieras No, si hablamos de chelas Pues también es viernes O sea Ya vamos Aquí termina A ver A ver la música del viernes Ay de Mari Carmen Qué buen tema Vuelta a la izquierda A la izquierda Mientras bailamos Nos vamos despidiendo De este sector Cerramos entonces Este espacio de gustos Y famosos Y famosos Les agradecemos por su compañía A esta hora de la mañana Tenemos información en directo Hasta el CEGIP En Santa Cruz de la Sierra Donde se registran Largas filas A esta hora de la mañana Porque uno de los requisitos Para la inscripción escolar Es justamente la célula de identidad Adelante Roli Mendes Sí, efectivamente Nos encontramos En el centro comercial Indana Donde funcionan Lo que es Las oficinas Del CEGIP Me encuentro con el director Departamental Que nos va a dar detalles Acerca de los nuevos horarios Para la gente Que viene y realiza Los trámites Para la célula de identidad Sí, muy buenos días Saludamos a toda la población Evidentemente La afluencia Ha aumentado En estos últimos días Ustedes han podido observar El día de ayer Teníamos completamente Saturada Esta área De ingreso Sin embargo Hoy Hemos empezado 6 de la mañana Y a atender A toda la población Y como ustedes pueden ver Tenemos una pequeña cantidad Porque Sabemos que la capacidad Operativa que tenemos Por encima Superior A lo que estamos Presenciando En este momento Vamos a concluir Con la atención De las personas Que ustedes ven Máximo Hasta las 10 de la mañana Entonces Con esta medida Que se ha tomado Bastante acertada De ingresar 6 de la mañana Hemos podido Evidenciar Que la alta demanda Incurre A una Situación De que Las personas Vienen demasiado temprano Tal vez A esperar Con esa Posibilidad De no encontrar Tal vez Atención Recalcar a la población Que nosotros atendemos En un horario continuo De 8 a 4 Por esta temporada Alta de inscripciones De clases Y registro Del sistema Único De salud Que es lo que Ha presenciado Una mayor demanda Vamos a empezar 6 de la mañana Vamos a atender Incluso sábado Hasta mediodía Para brindarle Así una mejor Atención A toda la población Y que sea más ágil Y que ellos puedan Irse conformes Y satisfechos Hemos visto Hemos visto Que ha dado Resultado Y vamos a seguir Implementándolo En nuestras oficinas ¿Cuántas cédulas Por día Da el CEGIT En nuestra ciudad? Solamente En la oficina Principal Lindana El día de ayer Registramos Por encima De las 1600 cédulas A nivel departamental Hemos superado Las 4000 cédulas En Santa Cruz Entonces La gente ya puede Venir desde muy temprano Ya que los cambios Se han ido Desde las 6 de la mañana En realidad No precisa La gente Venir más temprano Nosotros estamos Tomando esta medida Con la finalidad De brindar un mejor servicio ¿No? Las personas Los ciudadanos Pueden tomar Los distintos horarios Que tenemos Atención Nosotros en la ciudad Perdón En Ventura Mall Tenemos horarios De 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche ¿No? En Cine Center Empezamos a las 10 Hasta las 6 de la tarde Ciudad Lindana Tiene un horario Normal de 8 a 4 Sin embargo En virtud De la alta demanda Que pudimos registrar El día de ayer En esta oficina Hemos tomado la decisión De empezar a las 6 Y hemos podido Observar Y como ustedes Pueden mostrar A la población Ha surtido Buen efecto Porque ya hemos Desconcentrado Gran parte De la afluencia De las personas A nuestra oficina Es la situación Entonces Que se vive Aquí en Ciudad Lindana Donde la gente Llega de poco a poco Pero a comparación De la jornada De este miércoles Ha reducido bastante La fila Ya que aproximadamente Aquí en este lugar Existen unas 400 personas Y la jornada pasada Daba la vuelta completa En este centro comercial Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Rolly Por la información Hay que recordar A la población Que las autoridades En educación Han manifestado Que el plazo Para poder Presentar El documento De identidad Al momento De la inscripción Escolar Tiene dos meses Eso previo A una firma De compromiso Para la presentación Del mismo Y también los horarios En diferentes oficinas Del CEGIP Ustedes lo han escuchado Y los días sábados También se va a atender Gracias por la información Continuamos con más Vamos a llegar Hasta la zona De Chijini Ya completamente Cambiando de tema En este lugar Hay muchos vecinos Que están denunciando Al propietario De un can Dicen que este animalito Ya mordió a varios niños Pero que este dueño No se hace responsable De las curaciones De estos menores Giovanna Cárdenas Nos cuenta Inquilinos De una vivienda Particular Ubicada en la zona De Chijini Están muy preocupados Ante la agresión Que han sufrido Sus hijos Por el ataque De un can De raza Lassi Uno de los últimos Ataques del animal Lo hizo a un menor De tres años En Navidad Mordiéndole el rostro Y el cuello A la víctima En ese mismo momento El dueño de casa En vez de socorrer Al niño Prácticamente Se encierra En su cuarto Lo mete a su peso Y lo deja A su suerte A sus padres Del niño Por este hecho El propietario del can No se hizo responsable De los gastos médicos De la víctima Y además Estaría amedrentándolos Para que se vayan De la vivienda Donde habitan Se han cortado la luz Todo eso ¿Los quieren votar del lugar? Sí ¿Los quieren votar del lugar? ¿Qué les dicen ellos? Que no denuncien No Estaban tranquilos Ellos Porque sabe ¿Qué ha pasado? Ellos Ellos Han ido con nosotros Al hospital Alcoiris Y ha visto La Ha visto El costo Del este Del De lo que le iban a operar A mi hijito Pues se escaparon Este no es el único caso Ya que hay varias víctimas Del animalito Por ello es que han decidido Presentar una denuncia Ante el ministerio público Para que los propietarios Sean procesados Y mínimamente Cubran los gastos Que han realizado Los afectados Para su curación Estamos presentando Una denuncia Por lesiones gravísimas Ante el ministerio público Y también Paralelamente Estamos denunciando A su onosis De la Honorable alcaldía municipal Y con la nueva ley Que está vigente También de los animalitos Respecto al animal Piden la intervención De la alcaldía Para la valoración Del CAN Ya que sería Muy agresivo Estamos prácticamente A días Del inicio De las inscripciones Estoy en la etapa Escolar Y también A pocos días Del inicio De las labores educativas Ahora bien Hay un sector Que está muy preocupado Son los padres De familia De los colegios particulares Toda vez De que se ha anunciado De que Los representantes De estos establecimientos Educativos Estarían pidiendo Un incremento Habrían planteado Al ministerio de educación Un incremento De cerca del 5% Que sea Equivalente Al incremento salarial ¿Qué opinan Los representantes De los colegios particulares A propósito de este tema? Hoy estamos con José Antonio Pereira Quien es parte De la Junta Nacional Y a quien le damos La cordial bienvenida Buenos días Gracias Vania Buen día Y agradecerte Por así Dirigirme A todos los padres De familia De nuestro país Y preocupados Porque Se inician Supuestamente Las inscribiciones Y es una total mentira Ahora ¿Han consensuado Con ustedes? ¿Ustedes se han reunido También con los representantes De los colegios particulares Para determinar El incremento De las pensiones ¿O no? Nosotros no somos Parte de La negociación Que hace el Ministerio De Educación Y el Ministerio De Hacienda Hacen muy Particularmente Con Andecop Quiero dejar Claramente establecido Andecop Es quien defiende A los colegios particulares No así A los padres De familia Muy bien Al correlación A este planteamiento Que han realizado ¿Están de acuerdo O no? No Primeramente Todos hablamos Del aumento De las pensiones Andecop Nunca hemos escuchado Hablar sobre Los abusos Que cometen Sus afiliados Hay cobros Que hacen A más de mil dólares Tres mil bolivianos Dos mil quinientos Bolivianos Es más El año pasado Se ha conformado Una comisión Que estaba encabezada Por la Cámara De Diputados Ministerio de Educación Y la Defensoría Del Pueblo Donde se ha evidenciado Este tipo de abusos En el caso específico Del colegio San Ignacio El padre dijo Y mil disculpas Al colegio San Ignacio Nosotros habíamos Anunciado Que era el cobro De tres mil Quinientos bolivianos Pero ellos Dijeron Que no son Tres mil Quinientos bolivianos Que era Tres mil bolivianos Por cada alumno Y eso está Al margen De la ley Ahí están La Cámara De Diputados El Ministerio De Educación Y también La Defensoría Del Pueblo Lo que se abusa A todos los padres De familia Al tiempo de ingresar A este tipo De establecimientos Señor Pereira Previo a que hablemos De estas otras observaciones Por favor Concretamente hablando Del tema de las pensiones Y vamos a poner un ejemplo Si estamos hablando De un incremento Del cinco por ciento Que es un planteamiento Ante las autoridades De educación Que analizarán Que analizarán El tema Pero Si hablamos De una familia Que tiene tres hijos Por ejemplo Ya no estaríamos hablando De un incremento Del cinco por ciento Sino del quince por ciento Porque se cobra Por hijo Es así Así es Vanilla Es una muy buena Tu apreciación Pese que aquí En la resolución Cero uno Quebrado dos mil diecinueve Dice que Debe ser becado Con el cien por ciento El tercer hijo ¿Se cumple esto o no? No, ambiguamente Hay una ambigüedad En esta resolución Donde te buscan Tres pies al gato Como se dice vulgarmente Para no becarlos Y muchos de los Colegios particulares Se hacen De la vista gorda Y no becan A ninguno De los alumnos Tampoco se beca A los mejores alumnos Que dicen Que deben Becarse Los tres primeros De primaria Y los tres primeros De secundaria Que tampoco se cumplen Hay una serie De irregularidades Y espero que El señor ministro De educación Haga caso El clamor De la gente Y le pedimos Al defensor Del pueblo A David Tesanos Estamos pidiendo Clamorosamente ¿Quién nos puede defender Sobre este abuso Que cometen Los colegios particulares Que es simplemente Agasen y nos meten La mano al bolsillo Para sacarnos Y lamentablemente Así Atentar sobre nuestra economía ¿Qué otros cobros Realizarían En los colegios particulares De acuerdo A las observaciones Y denuncias Que ha recibido Su sector Bueno Hay ventas dirigidas De deportivos Hay ventas dirigidas De textos Nadie pone El precio A los textos Nadie Nadie pone El precio A los deportivos Bueno Está prohibido Que se vendan En los propios Establecimientos Aún Lo siguen Haciendo Bueno Hay una serie De irregularidades Y lamentablemente Esto está En conocimiento Del Ministerio De Educación Y quisiéramos Saber también Una lista Negra Si vale el término De todos los colegios Que hayan cometido Este tipo De irregularidades Y dónde va a parar La sanción Que dice También esta Desolución 01 Quebrado 2019 Que deben ser Sancionados Con el 10% El año pasado ¿Fueron sancionados Algunos colegios O no? Ninguno No Eso queremos saber Vania Que debe sacar Una lista El Ministerio De Educación Que colegios Han sido Sancionados Con el 10% Por primera vez Los incidentes Son el 20% Y definitivamente Hay clausura Pero yo creo Vania Que un colegio De ese nombre No se va A cerrar Los colegios Como ellos Dicen Que se va a cerrar Como el San Patricio Y otros colegios Esos se cerraron Porque no tenían Infraestructura Y eran otros Sus problemas Para cerrar Señor Pereira Le consultaba Al inicio Me parece Que es importante También la participación De este sector De los padres De familia Los que pagan Los que cancelan Para poder definir Un incremento En el costo De las pensiones ¿Han pedido Alguna reunión Con el Ministro De Educación También para aclarar Estas irregularidades? Nunca hemos sido Invitados Vania Y aprovechamos De hacerlo público Antes que se pueda Hacer este tipo De anuncios Que nuestro sector Debe estar inmiscuido Tanto en el Ministerio De Educación Y en el Ministerio De Hacienda Vania Si me permites Que traje Esta es la cuestión Política del Estado Que se vulnera En acá Este es el código De tránsito Me dirán ¿Por qué? A los alumnos Ni siquiera Se los recoge En sus debido En las góndolas En los debidos momentos El código Niña, niña Y adolescente La ley 045 La seguridad ciudadana No está muy bien Y para terminar Vania Traje la Biblia Para todos los colegios Católicos Que nos están Dañando nuestra economía Que lean un poco Porque parece Que se han olvidado De De esa situación Que les ha emanado Que es Velar el prójimo Prójimo Y no sus intereses Muy bien Muchas gracias Gracias por su visita Será un tema Que se va a hablar Todavía Aún no se define El incremento De las pensiones Pero los padres De familia De los colegios Particulares Piden De que no sea Un incremento Exagerado Tomando en cuenta Que tienen también Otros hijos Estudiando Tenemos más A esta hora Héctor Contigo Tremendo de información Sobre el caso De secuestro Tenemos junto a Jayce Alanes Un poco más De noticias Para que nos diga Que fue lo que sucedió Con estos delincuentes Héctor Muy buenos días Evidentemente En estos momentos Nos encontramos En la cárcel De San Antonio Hasta este recinto Penitenciario Han sido trasladados Dos de los seis Secuestradores Que han sido Imputados por la Fiscalía Por haber secuestrado A una mujer De 23 años En la población De Cristal Mayo Y a quien la trasladaron Hasta el departamento De Cochabama Para exigir El pago De 5 mil dólares Por su libertad Sin embargo La misma autoridad Judicial Ha otorgado Detención preventiva Otro de los secuestradores En la cárcel De San Sebastián Varones Dos de ellos Otros dos Han sido beneficiados Con arrestos domiciliarios La única mujer Que era parte De esta organización Ha sido liberada Ella podrá defenderse En libertad Pero deberá presentarse Ante la Fiscalía Cada 10 días Y no podrá salir Del departamento Recordemos Héctor Que este hecho Se ha registrado Antes de ayer La policía Ha desarticulado Esta banda De secuestradores Después de un operativo Encubierto Que se ha desarrollado En el kilómetro 1 De la avenida Petrolera Si entonces Tenemos esta información Queremos por favor Que tú nos aclares El panorama Dentro de este tema Tenemos en el lado izquierdo Un poco de los operativos Que se han llevado adelante ¿Cuántos secuestradores Específicamente Han sido enviados A la cárcel? Estos son tres Los secuestradores Que han sido enviados A la cárcel Dos acá A la cárcel de San Antonio Donde nos encontramos Y otro a la cárcel De San Sebastián Marones Dos están con arresto Domiciliario Y la única mujer De esta organización Está en libertad Muy bien Jaycey Muchas gracias Por este contacto Desde Cochabamba Les agradecemos Por su compañía Tenemos más información Esta mañana Le quiero dar la bienvenida Por favor A la señora Mercedes Luque Quien es socia Del Rotary Club Chuquiago Marca Porque vamos a hablar De solidaridad Y de todos los proyectos Que llevan adelante Durante todo el año Y también sobre Este proyecto Banco de Válvulas De Hidrocefalia Bienvenida Buenos días ¿Cómo está Nicole? Buenos días Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias a la red Red Bolivisión Que siempre nos está apoyando Nos está dando cobertura En todos estos proyectos Que nosotros tenemos Para la población nacional No, para nosotros Es un gusto de verdad Poder tenerla Porque sabemos Que cuando hablamos De solidaridad Ahí toda la gente Está pendiente Y también quiere Que esta ayuda Les llegue Si es que lo necesita O también Tal vez ayudar ¿No? Así es Bueno El Rotary Club Chuquiago Marca Desde hace 14 años Está encarando este proyecto Es un proyecto Que tenemos Que es el Banco de Válvulas Para Hidrocefalia Para todos aquellos pacientes Que padecen esta enfermedad Bueno Ahí ya lo saben Ustedes Entonces Rotary Club Lleva muchos proyectos Durante todo el año Pero nosotros estuvimos En una brigada Hace unos días atrás Y conocimos un caso Que de verdad Nos llenó De amor el corazón Y es por eso Que el Rotary Club Chuquiago Marca Se hizo presente Se contactó Con la red Bolivisión Y tenemos esta información Para compartir con ustedes Y luego vamos a retornar Para poder hablar Y contarles De qué se trata La señora Melania De 39 años Venía buscando La ayuda Para su bebé De un año Y tres meses Que necesitaba Una válvula De hidrocefalia Ahora esto es una realidad Si yo estoy contenta De leer con la doctora Mercedes Le agradezco mucho Por donarme la bárbara Para mi hijo Y al Club de Chuquiago Marca Igual Igual me agradezco Doy gracias Por salvar a mi bebé ¿Hace qué tiempo Que su niño Ya está padeciendo Esta enfermedad? Dos meses Ya voy a tres meses ¿Y los médicos Que le han dicho Aquí en el hospital Cómo está evolucionando? No nada Al último Si me avisaron Me han hecho preocupar También Y así voy a pedir ayuda Al canal 4 El Rotary Club Chuquiago Marca De La Paz Viene realizando Este tipo de ayuda Hace 14 años De manera ininterrumpida En este tiempo Han salvado Más de mil vidas Encaramos este proyecto Al ver De que había Muchísima gente Que padece La hidrocefalia Que años anteriores No era muy conocida Pues ahora Gracias a Dios Ya tenemos los medios Tenemos la válvula Y un paciente No puede Padecer hidrocefalia Por falta de una válvula Este es un proyecto Que se hizo realidad Gracias al apoyo De los clubes rotarios Del Japón Y del Rotary Internacional De esta manera De esta manera Estamos entregando Hoy día Una tercera válvula Para la niña Emily Jesús Flores Que va a ser intervenida Una vez la recepción En la válvula Entonces para nosotros Es una gran satisfacción Que podamos ayudar A esta madre de familia Daisy Flores Es una madre De 19 años Que tiene a su bebé De 6 meses Internada En el hospital De niños Y nos cuenta Como ejesentera De esta campaña Solidaria Por una paciente Que ayer Se internó En el cuarto De mi hijita Y nos dio La información De esta donación De la válvula ¿Qué le parece Ahora recibir Esta ayuda? Me parece bien Le agradezco A la señora Mercedes Muchas gracias Por la donación No sé Qué haría Sin eso Mi hijita Necesita eso El paciente Que necesite Este tipo de ayuda Puede acercarse A cualquier club Rotario De su ciudad Y ellos se comunicarán Con los responsables Y les enviarán Las válvulas Y verdaderamente Este tipo de acciones Llena de alegría A nuestros corazones Y qué bueno Que el Rotary Club Chuquiago Marca Pueda hacer realidad Este sueño Que tenía esta mamá Para Gonzalo González Y también para otra menor Que escuchando el caso Decía De una paciente Que estaba ahí Contactó también Al Rotary Club Para que pueda Hacer posible esta donación Justamente Nicole Esa es la importancia De los medios La gente se entera De este proyecto Que nosotros tenemos De estas donaciones De válvulas a través del medio Y nuevamente Quiero reiterar Los agradecimientos A la Red Bolivisión Justamente También Hemos entregado El día de ayer Otra válvula A otro niñito Que es hijo De unos señores Que son de la brecha De la colonia Menonitas Que va a ser intervenido También el día de hoy Para que puedan Bueno No ponerle la válvula Y le podemos recordar A la población Por favor Señora Mercedes Que tan importante Es estas válvulas Para niños Que tienen hidrocefalia Bueno En si La válvula No es solamente Para los niños También tenemos Para adultos Nosotros Es una campaña Que un proyecto Perdón Venimos realizando Desde hace 14 años Es un proyecto Distrital Del distrito 4690 De todos Del Rotary Y abarca A todo Bolivia A todos los rincones Los cantones Para que todas Aquellas personas Que necesitan Puedan adquirir Una válvula Este es un proyecto Que se logra Gracias al hermanamiento Si se puede llamar Con los clubes Rotarios de Japón Quienes son Nuestros copatrocinadores Y también Gracias a la fundación Rotaria Donde nosotros Nos regimos A través de Rotary Internacional Bueno En esta oportunidad Se entregaron Dos válvulas Al hospital de niños Para estos menores Que lo necesitaban Y que sin duda Les va a ayudar Muchísimo Hoy también Se va a entregar una ¿No? Si Hoy en realidad Entrego tres válvulas Tres más Tres válvulas más El hecho de poner De donar la válvula Es para darles calidad de vida A los pacientes En este momento Yo me encuentro Acá en Santa Cruz Entonces he podido Llegar a entregar En total Son van a ser Cinco válvulas Las que estamos entregando ¿De qué manera Se hace la dotación Es completamente gratuita? Bueno El costo de la válvula No hay ningún costo Nosotros simplemente Exigimos un requisito Que es llenar Este formulario El cual lo pueden Descargar de la página web Que tenemos nosotros En el Rotary Y hacer un depósito Simbólico De 250 bolivianos Que viene a cubrir Los gastos de administración Gastos de entrega De la válvula Para el paciente No tiene ningún costo Es por eso que nosotros Pedimos a la población Que puedan acercarse A través de un club rotario Tenemos los clubes rotarios Acá en Santa Cruz En La Paz En todas partes Para que a través de ellos Puedan llegar a obtener También la válvula En caso que no pudieran Hacerla en forma directa En forma directa Pueden dirigirse Al Rotary Club Chuquiago Marca Tenemos las válvulas En La Paz Nosotros se las enviamos Una vez recepcionamos Este formulario Este formulario Para nosotros Es muy importante Donde recabamos Toda la información Del paciente Y los datos Porque de esta manera Podemos demostrar Que el proyecto Puede continuar Necesitamos Entregar nosotros Esto a la Fundación Rotaria Y a los clubes Que nos colaboran Internacionalmente Para que ellos vean La necesidad Que existe acá en Bolivia Bueno y este proyecto No solamente es para niños Sino también Para personas adultas Que tal vez necesitan Esta válvula Así es Para todos Bueno queremos felicitarlos De verdad Al Rotary Club Chuquiago Marca Por llevar adelante Este tipo de actividades Que nuevamente lo digo Llena de alegría De nuestros corazones Porque recibimos Muchas brigadas al día Y que ustedes de verdad Puedan ayudarles A ellos Y a seguir salvando vidas De verdad Que es algo Muy bonito Y que serán muy bendecidos Todos los que están En este proyecto Muchas gracias por venir Gracias a usted Por la entrevista Nicole Gracias a la Red Bolivisión Y por favor Sigan ayudándonos Colaborándonos Dándonos la cobertura Que siempre necesitamos No solamente este proyecto Rotary Es una entidad De servicio De personas voluntarias Que tenemos Muchos proyectos Y así será Por el bien de la población Un gusto conocerla Que esté muy bien Nosotros vamos a continuar Con más Siete de la mañana Con nueve minutos A ver Durante aproximadamente Quizás unas doce horas Un poquito menos tal vez Ha estado cerrado El puente gemelo De las Américas En La Paz Esto queremos saber ¿Por qué? Estamos bien directo Con nuestra unidad móvil Víctor Hugo Rojas Tú tienes los detalles ¿Ya se ha habilitado O no se ha habilitado? Una vez más Te voy a reflejar Que se han hecho Varios trabajos De lo que es Un ducto subterráneo En lo que es La parte de la Belisario Salina La salida De el puente gemelo Del sector De Sopocache Afortunadamente Este ha sido habilitado En los últimos minutos Y es que ya Han concluido Estas tareas Ahora restan Algunas de limpieza Nada más Se está haciendo El apisonado Del lugar Donde se ha puesto Este ducto Y bueno Seguramente son tareas Técnicas Las cuales Son necesarias Para el cableado Seguramente De servicios Y de energía eléctrica Lo que podemos resaltar Es que ya se habilitó El puente gemelo Que ha estado cerrado Aproximadamente Desde las Nueve de la noche De la jornada pasada Así que Luego de estas tareas Ya se tiene Libre vía En este sector Héctor Y tremenda fuga De agua Además que hubo anoche Que intentaron controlar Te agradezco Por este contacto A esta hora de la mañana Continúa lloviendo En Santa Cruz Y hay preocupación Se manifestó Justamente La asociación De municipios Cruceños Por las lluvias Y las inundaciones Vamos a ver Que nos dice Rolly Mendes Sobre el pronóstico Del tiempo Si va a continuar Lloviendo Usted nos dice Adelante Si efectivamente Nicole Buenos días Indicarle Que va a continuar Lloviendo Y nos encontramos Con la responsable Del cenami En Santa Cruz Que nos da detalles Acerca del comportamiento Del clima Buenos días Muy buenos días Rolly Buenos días A Bolivisión Y bueno Comentarles Que debido Al aporte De aire húmedo Que viene De la Amazonía Se están registrando Lluvias En la ciudad De Santa Cruz También El norte Integrado De Santa Cruz Y en realidad En varios departamentos De nuestro país Entre ellos Está el trópico De Cochabamba El Beni Al norte Del departamento De La Paz Y bueno Al día de ayer Se han registrado Lluvias Con tormentas Eléctricas En el Chaco Boliviano Entre ellos Está Camiri Ahora bien Estas lluvias Todavía se van a mantener Durante o las primeras Horas de la mañana En la ciudad De Santa Cruz La temperatura Ha descendido Estábamos con una Temperatura de 24 grados Las primeras horas De la mañana Al momento Estamos con 19 grados La humedad relativa Es del 99% El viento Por ahora Está de dirección sur Con la tendencia A volver a dirección Noroeste Las siguientes horas En cuanto al alerta Bueno El aviso De alerta Meteorológico Todavía está vigente Hasta el día de hoy Por lluvias Tormentas eléctricas Que se vayan a registrar El trópico De Cochabamba Las siguientes horas Al norte Del departamento De La Paz También en Beni El aviso De alerta Hidrológico Se refiere a Que podía haber Desbordes En poblaciones Cercanas A los ríos Yapacaní Surutú La cuenca Del parapetí El río Cuevo También Es probable Que registre El día de hoy Algunos desbordes Y bueno El río Piraí Que todavía Los niveles De ascenso Del río Están en alerta Naranja ¿Recomendaciones Licenciada? Bueno Estas lluvias En realidad Se van a registrar Hasta el día de hoy Ya mañana El tiempo Va a cambiar Considerablemente Los cielos Nuevamente Van a estar Nubosos Por la mañana Mejorando A poco Nubosos En el transcurso De la tarde Con la probabilidad De algunos Chubascos Aislados Las recomendaciones En realidad Son Hemos visto Que hay gente Que va a trabajar Principalmente A los ríos Los dragueros En este caso Tomar en cuenta El aviso De alerta Por la probabilidad O alta probabilidad De desbordes En los ríos Ya mencionados Informe actualizada Entonces En cuanto al comportamiento Del clima Durante esta jornada Y lo que es El fin de semana Nicol Sí, muchas gracias Para que nos vamos preparando Tomemos recados también Por las lluvias Que se registran En Santa Cruz De la Sierra Usted también Tómelo en cuenta Nosotros vamos a continuar Con más ¡Buenos días Bolivia! Que se siente la energía Que se siente la energía Que se asume la alegría Así como el cuerpo Lo sabe porque es viernes En nuestro desayuno ¡En tercero! ¡Cinco! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Eso, ya estamos con todas las ganas puestas Y listos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, gatito? Pues en la ciudad de La Paz Vamos a preparar Un sándwich de revueltos Centroamericano Y en la ciudad de Santa Cruz ¡Vale! En Santa Cruz Vamos a preparar Un batido De avena proteico ¡Nicol! Para el desayuno Con mucha energía Para poder ir a trabajar Para poder entrenar Así que estamos listos Con los ingredientes Eso, y hablamos de desayuno Ya yo estoy aquí presente también Nicole, te estaba Hombra a esta hora de la mañana Nicole se estaba escondiendo Ahí atrás, ¿no? ¿Entro, no entro? No, estaba aquí Queriendo, queriendo ingresar Porque de verdad Hay mucha hambre A esta hora de la mañana Y es momento de desayunar ¡Hambre a las pilas! Te vuelvo entonces Cronómetro en pantalla Ingredientes en mesa Esto comienza en 3 2 1 2 1 ¡Tiempo! ¿Cómo vamos a hacer el revuelto, ya? Para hacer el revuelto Primero, ¿no? En este caso Vas a poner la cebolla Y el tomatito Ya Para hacer el revuelto Hay una forma correcta De hacer el revuelto No es Meter y No Ahí vamos a poner Nuestros huevitos ¿Ya? Vamos a comenzar a esparcir No lo tenemos que mezclar ahí Ya, directamente ¿Qué es lo que vas a hacer? Espartimos la clara La clara, sí Y vamos a comenzar a revolver solamente la clara Las yemas no Ah, ya Ah, solo la clara Solo la clara Las yemas no Porque esa es la clave de un buen revuelto Que quede, no seco, sino que quede jugosito Ahorita les voy a mostrar, ¿no? Mientras va cociendo todo esto Vamos a la ciudad de Santa Cruz Porque tienen que preparar un delicioso y energético jugo Vamos, Nicole, vamos, ¿vale? ¿Qué es usted? Es súper energético y saludable Les voy a mostrar los ingredientes Tenemos por aquí Plátano, banana, como quieran llamarle Tenemos avena Tenemos azúcar Esto depende de la persona que lo prepare Por ahí tiene un poco más sano Le ponemos canela y esencia de vainilla Vamos a empezar poniendo la leche Se pone cada un vaso de leche y tres cucharadas de avena Vamos a hacer al cálculo A ver Se viene del fin de semana Hay que empezar el fin de semana con todos, señores Y también con este delicioso jugo Que nos va a llenar de energías, ¿no? ¿Esto equivale a un vaso? Sí Un vaso y medio No sé Vamos a ponerle seis cucharas Seis cucharas grandes Muy bien Avena, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bien Aquí tenemos Entero el plátano, ¿no? Dos Vamos a partirlo Tenemos dos plátanos Esto es ideal para la gente que le gusta entrenar también Porque es un partido de proteína y ya está listo No necesita comer más en todo el día Porque es bastante energético y es medio pesadito Tiene mucha proteína, ¿no? Dos Dos minutos y algo más Es un buen desayuno completo, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de canela ¿Por qué? Porque la canela acelera el metabolismo Y de esta manera es la mejor manera de empezar el día Perfecto Ya un poquitito de canela Muy bien, chicas Y vainilla para darle ese saborcito especial, ¿no? Vamos a ponerle un toquecito de esencia de vainilla Ahí está, espectacular ¿Listo? Combina muy bien con la preparación que están haciendo la pasta también, ¿no? Muy bien Mientras ustedes continúan con el licuado Acá, gatito Perfecto, mira Ya ha comenzado Ya se ha cocinado toda la clara Y la clave en un buen revuelto Es que al final recién movamos las yemas Arruinamos recién las yemas para que salga jugosito No tiene que salir seco esto Ah, ya, muy bien ¿Te aclaro? Ya está Ahí le vamos a poner sal, pimienta Pero también le vamos a agregar unos choclitos amarillos Ay, qué rico Y también nachos, ¿no? No seas cacaño Pon más Ahí Ya todo, entonces, pues Ya todo Échale más, échale más y que alcance para todos Vas a ver el súper sándwich que tengo Me he traído de Tarija Bueno, me han mandado de Tarija Gracias a la chef Fabiola Martínez, muchas gracias Me he hecho llegar este súper pan, chapaco Un súper, súper, pero súper pan ¿Qué parte de Tarija es el pan? ¿Esta es la hija de Tarija? Ya, para Fabiola Martínez es la deportista No, no, no Es una chef, Fabiola Martínez Que me hizo llegar ese pancito Para que pueda preparar un rico desayuno Le dije, bueno, pues Te debía la Pareciera un pan cochala, ¿no? Sí, pareciera Pareciera un pan de arani Pareciera un pan de arani Pareciera un pan toco, digamos Pero este es un pan chapaco ¿No? Ahí estamos Todavía tenemos un minuto Buenísimo ¿No hay algo más? Le vamos a poner cilantro ¿Cilantro? Cilantrito No mucho, por favor No mucho cilantro No es de todo En La Paz A todo le ponen cilantro No tanto En algunas cosas Sí, eso es verdad ¿No ve? No, pero le da su sabor trito Sí, le da, pero Sí, le da un trito A la mitad Le da su sabor especial Es su toquecito Le vas a poner una partecita, ¿no? Porque Bueno, pues es que no Para lavar Esa parte baratita 30 segundos y algo más Querido gatito Parece una pizza Parece una pizza Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a poner el super Ah Ahí estamos, ¿viste? Ya esto Ya estamos Qué rico gatito Se ve muy bien Tenemos 20 segundos todavía ¿Qué tal se ve el jugo, chicos? A ver, muéstranos Ahí va Valentina Qué rico ¿Se les antoja? No tiene cidad Por supuesto que sí De verdad que sí Qué rico que está Ah Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y así de esta manera podemos decir que nuestro desayuno Ha sido preparado en tan solo Cinco Minutos Qué rico Ahí está, ¿no? Aquí está A ver, hagáme un punto A ver, hagáme un punto Un plano de talla, señor De nuestro super sandwich Saludos por el buen viernes Por el buen desayuno Ahí está Por el buen desayuno también Qué rico Súper, súper Súper, súper Súper, ¿sabes cómo está? Bueno, te sándwiches al casa para todos Hoy día tenemos chefs invitados en la cocina A ver Vamos a estar presentados Por favor, primero las damas ¿Y ese refresquito qué es, gatita? Delicioso, de verdad que lo necesitaba ¿Qué refresco? ¿Qué es? ¿El refresco? ¿Qué es? ¿Aquí, aquí quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Sí? Sí, Nelson Vamos a hacerle probar a nuestro camarógrafo Qué rico, qué suertudo ¿Cómo quieres ser tu amiga de nuevo? ¿Por qué están adublados, Nelson? Venga, por favor Claro, pero cuando yo estaba allá Un bien que quería salir todo el tiempo ¿Por qué te lo llevas? Sí, ahora ya no quiere Entonces vuelve, Héctor, vuelve Te extrañamos ¿Ustedes quieren probar? Sí, por supuesto A ver, soplanos un poquito Ahí está, miren Qué rico, qué riquísimo Muy bien Héctor ¿Quién es? Ah, pues sí Tú A ver ¿Te antojas? También A ver Un intercambio Ahí está, ok A otro lado, a otro lado Oye A ver, a ver, a ver No me lo alejes, pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Y ahora tú Se lo alejas, se lo alejas Así no se vale Bueno, pues, chicas Y atención, Bolivia Porque más Al otro lado Está riquísimo Ahí está Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otra derecha Ahí Ahí, ahí, a ver Acércate, acércate Acércate ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Au! Y atención, Bolivia Porque más adelante Nuestra cocina del día Hoy es viernes de parrilla Lo que vamos a preparar es ¿Qué tal trabo, gatito? Pues vamos a hacer Les voy a enseñar a embutir Un verdadero y delicioso Chorizo parrillero Muy bien Eso de aquí en Santa Cruz ¿Qué es lo que vamos a tener? Qué rico ¿Qué vamos a tener, Valentina? ¡Viernes de caras! ¡Verdad, señores! Muy bien, qué rico Un chef Ah, bueno, tenemos invitados Ah, muy bien Es viernes El cuerpo lo sabe En Santa Cruz Tendremos nuestro viernes de caras Y en la ciudad de la paz Nuestro embutido chorizo Parrilero, barrilero Y de esta manera Y de esta manera podemos decir Que ha terminado nuestro desayuno En tan solo ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Mirutos! ¡Qué suma de la música! Hoy es viernes Y nos podemos a bailar ¡Viernes, a ver! ¡Dale, Oscarito! Ese tema está bonito No somos muchos No somos pocos ¡Aquí estamos todos locos! Y vamos a ver ¿Qué tal es el tiempo con ustedes? ¡Aquí Weather! No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Desde el Centro de Comunicaciones De Aquí Weather Les saluda Carusca Matos Horta Con su pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivision Y en las últimas 12 horas Como pueden ver En mi imagen de satélite Vamos a estar viendo Toda esa nubosidad Por nuestra área Y esa nubosidad Nos indica Que podrían todavía Desarrollarse Algunas lluvias Como también Tormentas eléctricas En el área Tenemos esa atmósfera Saturada Así que la lluvia Podría continuar Y también la nubosidad Así luce el pronóstico El viernes Una máxima Entrenedad De 28 grados Para Cochabamba 20 grados Potosí 10 Y Tarija Una máxima De 21 grados Ya Tarija Estaría viendo Un poco más De sol Durante el día Santa Cruz Una máxima De 26 grados 16 para Sucre 15 grados La máxima En Oruro Puerto Suárez Gozando de tiempo Un poco más tranquilo Y es la máxima De 33 grados Valle Grande Máxima En los 17 grados Para La Paz De 11 grados 28 para Cobija 31 para San Ignacio Así luce nuestro día En Santa Cruz Donde la máxima Estaría llegando Hasta los 26 Sintiéndose a los 33 grados Y descendiendo A los 21 grados Un 60% De estar viendo Esta precipitación activa Y no podemos descartar Que se desarrolle Alguna tormenta eléctrica Los vientos Estarán a 13 kilómetros Por hora En Cochabamba La temperatura máxima Llegando a los 20 grados Sintiéndose de 23 grados Y podremos ver Esa temperatura Descendiendo en la noche A los 14 grados Y vamos a estar viendo Estos aguaceros Dispersos Durante todo el día Vamos a estar en un día Mucho más fresco Hasta un 60% De que veamos Esta precipitación Activa en nuestra área En los próximos 5 días Para La Paz Inestabilidad Para el viernes Y sábado Tormentas eléctricas Posibles Pero ya luego El domingo Sale el sol Y comenzamos la semana Con Tiempo Tranquilo Una pequeña Delia Ya tiene 5 años A los 2 añitos Enfermó Pero sabe ahora La ayuda ha llegado La población Ha demostrado Tener un corazón solidario Y también Las autoridades De dos ministerios Han pronunciado La ayuda Llegó para ella La pequeña Delia Con 5 años No se mueve No come sola Utiliza pañales Y es porque Tiene daño cerebral Sus papás llegaron Con ella Y le contamos La historia En pasadas ediciones Informativas Me han dicho Totalmente mal Está tu hijita Me ha dicho Por eso No estoy manteniendo No sé Enhorror Haber internado También al hospital Pero no hay Médico Me ha dicho Este jueves Por la mañana La gente llegaba Así Ropita Dinero Y ayuda Para esta familia Que cayó En desgracia Llegaban Desde Potosí Sucios Y sin haber comido Pero eso Cambió Con los abrazos Y palabras De aliento De las personas Que llegaban A verlos Que solidarios Somos los bolivianos Gestión social Del ministerio De la presidencia Llegó a nuestras Instalaciones Dispuestos a apoyar ¿En qué curso está? En el tercero El ministerio De justicia También Aquellos encargados De la niñez Y del tema De discapacidad Indicaron Que se iba A realizar La recalificación Del carnet De Delia Y que pueda gozar De sus beneficios Me dijo ¿Qué te ha pasado? Tu hijito Este está mal Me dijo Que todo me ha ayudado Gracias Los leches También me han traído Gracias ¿El carnet de lechecita? Sí, lechecita Me han dado De resquita También me han dado Comidita También me han dado Para su carnet De discapacidad Sí Vamos a quedar hasta aquí Quiero Con los carnet Completos No los quiero ayer Por eso es un motivo Bueno La gente me ha ayudado Gracias Muchísimas gracias Se va cambiando La realidad De esta familia Como escuchó Con la humildad Más grande Agradeciendo Todo el apoyo La brigada al día Continúa cambiando vidas Esta pequeñita No tiene la culpa De nada Y sin duda Han hecho sentir En su corazón Una grande Y profunda ilusión Hay una entrega Importante a la policía Contigo Víctor Hugo Rojas Estamos en el patio De honor De la Academia Nacional de Policía Sector Amigos de todo el país Para mostrarle Esto que se va a entregar En unos cuantos Minutos más Y es que El Conalti Del Consejo Nacional De lucha Contra el tráfico Ilícito De drogas De nuestro país Dependiente Del Ministerio De Gobierno Hará una importante Entrega de equipamiento A la Fuerza Especial De Lucha Contra el Narcotráfico De nuestro país Son más De 25 vehículos Los que se van a entregar Los que se tienen En la parte posterior De esta formación En unos minutos más Se espera la presencia De las altas autoridades De nuestro país Como es el Ministro De Gobierno Entre ellas también El primer mandatario Del Estado Quienes procederán A esta entrega Para la Fuerza Especial De Lucha Contra el Narcotráfico Bien lo apuntábamos Fuerza que lucha Contra este mal Que flagela No solamente A nuestra sociedad Sino a este mal Internacional Así que será Un importante apoyo Y respaldo Para las tareas Que se vayan a cumplir De manera efectiva En nuestro país Y seguramente Se tendrán Posteriormente Los resultados Como se los ha ido Reflejando Así que nosotros Vamos a estarle dando El seguimiento correspondiente En unos minutos más Y ya cuando lleguen Las autoridades Vamos a estar atentos Héctor Aguardamos por esa llegada Y volveremos contigo En ese minuto Bueno Tenemos que hablar De un tema Que realmente Me indigna Como mujer Y me preocupa De verdad Y como mamá Más aún Vamos a hablar Acerca de los casos De violación Héctor De verdad que duele Cada día Presentarle Un caso de violación A menores de edad A niños Donde los principales Agresores Son la gente Que está alrededor De estos pequeños Familiares Vecinos Y que pasa con los padres Que no están haciendo Un control Incluso en muchos casos Son cómplices De este tipo de hechos Y eso es lamentable Y hay algo Que le da mucha bronca A la gente Yo creo que a todos Cuando de pronto Conocemos Alguno de estos hechos Y a los pocos meses O a las pocas semanas Resulta que el velador Está en libertad Así No sabemos Si falla la ley La 348 Si falla la policía Si falla el ministerio público Que tiene tantas Pero tantas Tantas observaciones O fallan los jueces Lo cierto es que Como el caso De este adulto mayor Sí Hay varios Y uno dice De verdad Todas las reflexiones Que hacemos Todos los días del año Caen en saco roto Ojo Que son casos Que se conocen Te imaginas La cantidad de hechos Que no son denunciados Que la gente No se da cuenta Como este caso De esta menor de edad Ocho añitos Confiaba en el abuelo El abuelo Abusa sexualmente De esta pequeña Pero lo peor de todo Es que la mamá Era cómplice Yo ya lo entiendo De verdad Hay un punto En el que la sociedad Está tan mal Estamos de verdad A pesar de todas Las reflexiones Todos los momentos Tan duros Que hemos atravesado Los casos Siguen y siguen Acá en el día Todos Todos los días Presentamos este tipo De hechos Y nosotros Lo único que estamos Intentando es llamar A la conciencia De verdad A la reflexión Y acá como bien Tú decías Bania No solamente está ahí El violador Sino que Cómplice La madre de la pequeñita Y claro uno dice Denuncie Vaya si tú eres niño Si tú eres niña Habla con tus padres Pero de pronto Nos hemos hablado Con la madre Y la madre Ha seguido fomentando esto Qué pena de verdad Lo que está pasando Y esta población Tan vulnerable Como son nuestros niños Que se vean afectados De esta forma A diario Un caso de violación A menores de edad Ocurrió en Cochabamba Este hecho Veamos La menor La menor vivía Junto a su madre En la casa Del abuelo De 82 años Quien aprovechando Las salidas De la madre Al trabajo Realizaba toques Impúdicos A su nieta Quien procedió A realizar Actos Constitutivos Al delito De abuso sexual Realizándole Caricias Manoseos Inclusive La besaba En la boca A su nieta De 8 años La madre De la menor También será Investigada Por callar Durante semanas De los abusos Que su hija Le contaba Estos extremos Fue comunicada A su madre Pero su madre No ha hecho Presente A las autoridades El hombre De la tercera edad Fue aprendido Y guarda detención A la espera De su audiencia De medidas cautelares Ahí está Héctor Lo que decíamos La niña Se quejaba Con su mamá Y ella no le hacía caso Y muchas veces Esto sucede Dentro del entorno Del primer Dentro de la primera Línea familiar Hablamos de los padres Hablamos de los abuelos Hablamos de las madres También que eso Ocapan ese tipo De circunstancias Si usted sabe De algún hecho Por favor Denúncielo Si no es bueno Cubrir a este tipo De personas Que dañan De esta forma Nuestros pequeños Pero bueno Vamos a hablar Acerca de otro tema Y de verdad Que hay algunas cosas Que son inconcebibles Héctor El hecho de que Se logre detener A personas Que han terminado Con la vida de otras Y que luego Estén en libertad En el caso Que vamos a presentar Es lo que decíamos Le han otorgado Detención domiciliaria A este hombre Acusado De feminicidio Y Hay una vez más Va la cuestionante ¿Qué está mal? Reitero ¿La ley? ¿La policía? ¿Los jueces? ¿El ministerio público? Creo que la ley Es clara La ley es clara Se logra detener A estas personas Pero algo más Está fallando La policía dice Que los aprende Que los lleva Y que cumple Ahora entonces Ahí es el último eslabón Queda el ministerio público Y quedan los jueces Este caso A ver Le vamos a contar Una persona De la tercera edad Fue víctima Fue asesinada Por un hombre Que ahora Está con detención domiciliaria No entendemos por qué Veamos Familiares De una mujer De la tercera edad Victimada El pasado 14 de noviembre Del año 2016 En Huachilla Denuncian Que el autor De este crimen Quien ya enfrenta Un juicio Por el delito De asesinato Durante las vacaciones Judiciales Mediante una acción De libertad Fue beneficiado Con detención domiciliaria Por un tribunal A cargo de la doctora Nancy B. De Althussara Que otorgó A Orlando Cristian Maldonado Asesino Confeso De la señora Miriam Salas de Cortés Detención domiciliaria Incumpliendo Lo que dice El artículo 239 Punto Guión 3 Del procedimiento De código penal Que refiere Que no se puede Dejar a un lado La detención preventiva En casos De corrupción Feminicidio Y asesinato El accionar Del tribunal Que benefició Con esta medida Al autor del crimen Ha sido criticado Por las familiares De la víctima Ya que creen Que es un peligro Para la sociedad Como también Para ellos Sí Que huya Y además Que cometa Cualquier crimen Es un riesgo Para la sociedad Orlando Maldonado Es el autor De la muerte De la señora Miriam Salas Quien fue cruelmente Asesinada En Huachilla Al interior De domicilio Del agresor El hombre Golpeó con una piedra En la cabeza A la víctima Quitándole la vida Y luego Ocultó el cuerpo Al interior De una bolsa Ayute Los productores De plátano Están preocupados Y además En emergencia Piden la declaratoria De desastre natural Para el trópico Cochabamil Al menos Siete comunidades Productoras de banana De los municipios De Puerto Villarroel Y Virgar Sama y Xenaota Sufrieron inundaciones Existirían Más de 5 mil Productores afectados Y las pérdidas Son 10 mil cajas De banana Y la pérdida En dólares Son 100 mil dólares A causa De las inundaciones Los plátanos De exportación También se habrían Dañado Y no pueden ser Introducidos Al mercado Argentino Un tope Digamos Al día Se manda De unos 40 Camiones De los 40 De los dos camiones Cada camión Es mil cajas Estamos hablando De algunos 12 mil dólares Los bananeros Se declararon En estado De emergencia Se declara Desastre natural Todo Lo que es La parte Del trópico Porque estamos Catalogando Como cámara Que es una zona Roja Porque ya son Familias Que están siendo Afectadas Y también El tema De los cultivos Los representantes De este sector No garantizan La exportación De bananas En los próximos meses Una recuperación De su producción Tardaría Entre 4 A 6 meses Así es Porque si tenemos Que hablar de turismo Por supuesto Tenemos que hablar De lo nuestro De nuestra gastronomía De nuestro baile De nuestra danza Que enamora a muchos A propios y extraños Me encuentro el día de hoy Con el estudio de danza Cidebol Que a propósito Mañana estarán En la Feria Nacional Del turismo Que suene la música Danza en el día Inocente palomita No te burles Mi vidita Inocente palomita No te burles Mi vidita Chaybo y quimispa Cumpar y zahuan Quichas caña huisita Manachus y achangipisupay Chustatan atrapadorita Manachus y achangipisupay Chustatan atrapadorita Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 Bandachus y achangipisupay Chustatan atrapadorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su plato favorito? Al mío, Silpancho, Cochabambino y el 6 italiñeño. ¡Qué rico! Me enloquece. Es como siempre yo dije, ¿no? La gastronomía es la única forma de romper las fronteras y unir los corazones. Ah, es verdad, porque por el estómago llegas también, dicen, no, al amor. Ah, sí. Entonces, aquí tenemos una pequeña muestra de la gastronomía boliviana. ¡Wow! Aquí son chefs, docentes todos de la escuela, de mi escuela. Ya. Ah, y tienes un invitado internacional también, me decís. También tienes un invitado internacional, sí. Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, buenos días. Un placer estar en Bolivisión. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. A usted, ministra, gracias por todo. A mí lo que me gusta, digamos, mucho es la variedad de platos que tenemos en Bolivia. Es una cantidad impresionante de comida acá en nuestro país. Aquí tenemos un invitado especial, nos ha llegado desde Francia, a conocer y hacer turismo dentro de Bolivia. Y sobre todo, probar los ricos platos que tenemos en Bolivia. Buenos días a Bolivia. Está muy feliz de estar acá para compartir y para conocer la gastronomía, que es todo el plato delicioso de Bolivia. Ahora, ministra, ¿cómo se está promocionando dentro del turismo el tema de la gastronomía? Mira, hay diferentes rutas. Justamente este 2019 es que vamos a hacer dos tareas. La primera, que ya estaremos hasta medio año, también acá con el apoyo del querido Gato, de tener un nuevo texto de las rutas gastronómicas de Bolivia. No olvidemos que nosotros visitamos seis países internacionales con las ferias internacionales del libro. Y ahí no solamente podemos demostrar audiovisuales, sino también toda la producción literaria, de investigación, de la gastronomía, ¿por qué no? Ancestral, ¿no? Ahora se está fusionando mucho. Tenemos una variedad de platillos, bocadillos y platos en general. Por un lado, ese trabajo. Y por el otro, el año pasado ya hemos hecho el concurso, que han participado miles de personas para elegir al plato bandera, ¿no? Y se eligió a la sopa de maní, porque la sopa de maní la encuentras de extremo a extremo. Por eso precisamente ganó, ¿no? En algunas regiones lo hacen con fideo, otros con arroz, otros con carne de res, con carne de pollo, pero finalmente es en la sopa de maní. Y por eso este año vamos a, ya prácticamente a mediados de febrero, hacer el lanzamiento para que cada región haga también el concurso y fidelice, ratifique su plato bandera de cada uno de los departamentos. Ahora, ministra, yo había escuchado de un proyecto de ley que lo que pretende es como que ratificar y nombrar a ciertos platillos típicos del país, no solamente la sopa de maní, porque por la misma región compartimos algún tipo de condimentos y de alimentos con algunos otros países. ¿Hay este proyecto de ley? ¿Están tratando de coordinarlo de pronto en la asamblea juntamente al ministerio? El conducto regular es a través, pueden ser de los asambleístas o de autoridades también municipales o gobernaciones que hacen una propuesta cuando llega al ministerio, lo que nosotros hacemos con patrimonio cultural es hacer, revisar el expediente y toda la documentación. Cuando llegue el momento esto, por supuesto que lo vamos a revisar y si pues cumple con todos los requisitos, vamos a apoyarlo, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Es importante saber, ¿no? Que hay que documentar, que hay que escribir, ¿no? Sobre la gastronomía, ¿quiere hacerle un obsequio? A ver. Le quería hacerle la entrega, el trabajo de todos y cada uno de los docentes de la escuela de Gato Chef. ¡Wow! Todos trabajamos muy duro por nuestra gastronomía para intentar que nuestra cultura y nuestras raíces no se olviden y pues hacerle la entrega de nuestras revistas. ¡Wow! ¿Son recetas? Son fan de las redes sociales. ¡Tan fan! ¡Qué insinuas! Es fan de las redes sociales, sí, yo lo sé, yo lo digo. Y sigue, también otro fan. Algo cuando prepara alguno de los platillos, hay una fotito y lo sube a nuestra página del día. Esto me cae bien porque no sé cocinar muy bien y realmente me hacía falta de recetas. Muy bien, ministra. Gracias por acompañarnos y a toda la gente. Y una pequeña muestra de la gastronomía lo vamos a tener mañana en el Día Nacional del Turismo. Tenemos una torta mañana, por favor, sí, gracias al Gato. ¿Qué va a morder la torta? Aquí es el puesto, Héctor. No, 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 no. Todo el año que ha de 15 años. Tiene que ser la autoridad del turismo, por favor, es justo innecesario. Mira cómo ha hecho representando a todo el país, por favor. Hay que ver el detalle igual, ¿no? Estamos con el tiruchi. Qué ingenio, ¿no? La creatividad también de ellos en la repostería. Muy bien, muy bien, ministra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana también tenemos una torta para que la gente venga a disfrutar con todos. Muchísimas gracias, ministra, por estar junto a nosotros. A todos los chefs que han estado junto a nosotros hoy, no se olvide que la invitación está hecha para que nos acompañen mañana en la Plaza Mayor de San Francisco. Ocho de la mañana, un minuto, tenemos que actualizar la información. Hay noticias importantes. Importantes entregas se realizan en la ANAPOL a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El presidente Evo Morales habla en este momento. Escuchemos. Un compromiso. Aprueban la parte académica, la parte física. Pues va a estar en el instituto o en la ANAPOL. Y no como ahora comenta. Ventas. Para que puedan postularse. Deja mucho que desear todas las denuncias que estamos recibiendo. Ustedes saben que a mí me mandan mensajitos, mensajes. Papás, mamás, postulantes. Entonces, he pedido, bueno, ministro, hay que erradicar, hay que alejar a algunos oficiales que están dando mala imagen a nuestra institución. Repito, sé que no es la institución, pero no faltan algunos, no todos somos iguales. Se da la policía, la parte civil, pero por culpa de unos pagamos todos. Y tenemos la obligación de combatir. Deseo a los padres, madres, a los postulantes que sigan dándonos mayor información, más denuncias. Ya hemos recibido suficiente. Hay tantas pruebas, hay tantas denuncias. Si así se empieza, ¿cómo sería en el futuro nuestra institución? Y por eso es una responsabilidad del nuevo mando policial, su Estado Mayor, como también acompañada por el ministro de Gobierno, acabar con esta clase de cobros ilegales. Hermanos, embajadores de la Unión Europea, de verdad muy contentos. Muy bien, el presidente Evo Morales habla en este momento de la entrega importante que se realizará de equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Ha sido claro, contundente el primer mandatario en señalar que se debe erradicar la corrupción en la institución Verde Olivo. Esto a raíz de las denuncias de presuntos cobros irregulares por cupos en esta institución. Bien, vamos a estar en cualquier momento ampliando la información. Nos vamos a una pausa con estas imágenes y volvemos con más de Al Día. Se viene la elección de la belleza paseña y se va a realizar un casting porque las mujeres más hermosas también están en La Paz. Y por supuesto, Martelito, vamos a hablar acerca de este gran evento. Cuéntanos, por favor, bienvenido. Muy buenos días y de verdad muy contentos por venir a invitar a toda la gente a este gran casting. Usted ya está eximida. Ah, gracias. Es muy importante que en estas actividades de carnaval ya se van a venir con todo lo que va a ser belleza paseña como tercer año en las actividades. Y vamos a tener muchos, pero muchos eventos donde la gente va a poder participar. Y las damitas, las señoritas, a partir de los 17 años van a poder inscribirse hasta los 25 años para que puedan ser parte de este gran evento donde vamos a tener diferentes actividades compartiendo con la belleza paseña. Bueno, y mientras nosotros vamos conversando, por favor, yo quiero mostrar la belleza paseña que ya tenemos acá, por favor, con nuestra primera invitada. Hacemos una pasarela mientras vamos hablando. Marcelo, ¿qué características tienen que tener estas postulantes, estas candidatas, por favor? Muy importante que tienen que ser mayores de 17 años, que sean solteras y obviamente que también tengan mucha alegría, muchas ganas de disfrutar este carnaval y de representar a la belleza paseña. Solteras quiere decir que no sean casadas. Que tengan novio no importa, ¿no? No, no hay problema. Muy bien. Usted está eximida, así que no se quiera apuntar, por favor. Pero ahí están las chicas, están lindas ellas. Miren, ¿qué trajes van a usar? Vamos a tener trajes típicos, obviamente van a tener traje de gala, van a tener también traje de baño y van a hacer diferentes actividades en las cuales nos están invitando la gobernación y la alcaldía para que en este carnaval también podamos compartir con todo lo que va a ser ese movimiento carnavalero. Y nosotros vamos a compartir con todas las personas que se inscriban, van a estar haciéndoles la preparación y van a tener diferentes actividades. Ahora, las mujeres ya son hermosas, pero tienen que tener carisma, ¿qué más? Tal vez saber más sobre la cultura de los paseños. Es muy importante porque vamos a tener también los trajes típicos, vamos a tener actividades folclóricas y la actividad paseña va a estar en el tema de carnaval con toda una diversidad de temas que se van a estar tocando y nosotros vamos a compartir durante este mes, vamos a estar visitándoles también y a ir mostrándoles quiénes son las que ya van a ser las candidatas y van a postularse. Vamos a tener diferentes premios, mejor silueta, mejor belleza y van a estar muy bonito el evento. Y es una forma tan bonita de promover la belleza que tiene la paz, la belleza paseña con estas lindas señoritas. Entonces, realicemos nuevamente la invitación, por favor Marcelo, la hora y el lugar para realizar el casting. Bueno, el casting se va a realizar en la 20 de octubre y Espiazo, Edificio Espiazo, a las 4 de la tarde y Marcelo Ruiz para que la gente ya pueda asistir y pueden tener los contactos al 796-13518. Héctor dice, ¿cuándo para los hombres paseños? Vamos a tener también, el próximo día tenemos para los varones. Está eximido también, ¿no? Está eximido también. Yo estoy eximida, ya me eximieron, no puedo participar, tú tampoco. ¿Por qué no? Porque no puedes. ¿Tú puedes? No, no puedes. Sí, tío, tú vas a entrar. Tampoco puedo. Héctor. ¿Tú vas a entrar a los dos de la vez? Héctor, ya que estamos hablando, ¿qué tal si le pedimos una pasarela a nuestra linda damita? Ay, también Héctor. No, 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 no. ¿Cómo ustedes? Ay, Marcelo, lo que voy a hacer. La belleza paseña también. Muestra, muestra el cabello, por favor, así. Héctor, ¿me acompañas? Recordando tus épocas, la paseña eximida. No, yo no. Él tiene unas poses, no saben, chicas, aprendan, por favor, vamos. Aprendan. Vamos, vamos. A ver, a ver cómo nos va. El paseño, Héctor. Ahí está bien. Ah, él que no sabe. A San Telmo que me viste. Nadie me desviste todavía. Bueno, Marcelo, qué gusto de verdad haberte tenido acá, compartir contigo esta belleza que hemos podido presentarles, la invitación ya está hecha, para que todas las chicas que quieran participar, quieran ser parte, quieran además compartir con toda la gente ese carisma, esa alegría que las caracteriza, ya lo saben, el casting que se va a realizar. Gracias, Marcelo. Bueno, a ustedes las gracias y ya saben cordialmente la invitación. Y no se olviden, se vienen muchas sorpresas más. Así es. Chicas, nos vamos bailando, ¿sí? Bailando, qué beso de la música, por favor, tenemos más en el día. Ocho de la mañana, once minutos. Gracias por acompañarnos. Y hoy quiero hablarles de una situación que a nosotros nos llamó la atención porque se trata de una tía que se tuvo que quedar con los niños de su hermana porque lastimosamente ella perdió la vida. Ahora tiene doce hijos prácticamente. Y cuando nosotros presentamos la campaña, estábamos buscando ayuda y han sido dos ministerios que han dicho presentes. Vamos a conocer la noticia. Este es el momento que llega gestión social del Ministerio de la Presidencia con una camioneta repleta de esperanza. Para una familia que estaba en necesidad, ¿quiénes son? Ahora se lo contamos. Hola. Hola. Felicidades, niños. En mayo del pasado año conocimos a esta señora que tenía cáncer. Murió. Dejó a cinco hijos en la orfandad porque el padre no se hacía cargo. La tía fue ahí quien acogió a los menores y les dio un hogar. Y vivían en Brasil, felices, con dos hijos. Y mi hermana sufriendo de todo este año. Se quedó con doce hijos en total, siete propios y cinco que según indicó eran un llamado de Dios para que puedan ser ayudados. Aunque pasó el tiempo y cada vez era más difícil alimentarlos. Pero este jueves llegó el apoyo del Estado. Gestión social llegó. Cada uno de los pequeños ayudó a bajar una de las cosas. Mochilas, juguetes, una lavadora para ellos. Además de víveres y abrazos de apoyo y cariño. Hemos saído ropita, útiles escolares, alimentos, enseres, bañadores. Lo que necesitaba. Hemos visitado y necesitaba. Así estoy luchando. Estoy cocinando, le estoy bañando, le estoy atendiendo. Ya no trabajo con ellos nomás, ya la tarea lo hago así. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué va a ser consultado? Ay, me lo dan. ¿Pero tiene licencia usted? No. Bonito. ¿Sí? ¿Muy bonita? Sí. Agradecidos con la autoridad y lágrimas que salen de emoción. Les llega las mochilas y los útiles con una gran bendición se viene en la época de clases. Ya tienen con que ir. Y es que hay emoción de este joven porque está dejado a mi hermano y este no es el cargo de los dos. Si yo también tengo cinco y no puedo, joven. Y no a qué voy a meter mis cosas. Muy bien. Una abogada las apoya hablando principalmente del tema de asistencia familiar. Hay que encontrar al responsable. Lo correcto es que el progenitor se haga cargo y se haga responsable. ¿Cuál es el nombre del progenitor? Es el señor Edgar Yujra Mamani. El reconocimiento también es para estas señoras. Las tías que hacen todo para que no les falte nada a quien también ahora ya son sus hijos. Seguro desde el cielo las bendicen porque los pequeños se vieron en un momento totalmente solos y no tenían la culpa de nada. Pero ahora podemos, al lado de las autoridades y su familia, poder decir que estamos cambiando sus vidas y construyendo su futuro. Brigada al día. Por favor, le pedimos a toda la población que nos ayude a encontrar a estos animalitos. Estoy perdido. Se busca a Gross en la ciudad de La Paz. Usted está viendo las características. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Su familia está muy preocupada. Referencias al teléfono 76 71 13 70. Tenemos otra mascotita perdida. Se busca a Kuki en la ciudad de La Paz. Usted está viendo la fotografía. Por favor, su familia también está muy triste porque hace varios días que él ha desaparecido. Referencias al celular. 67 0 99 7 65. Tenemos más mascotitas extraviadas. Estoy perdido. Se busca a Chester en la ciudad de La Paz. Por favor, su familia. Los niños están bastante tristes también y están buscando a su perrito. 74 50 26 73. Es el teléfono de referencia. Si usted ha visto a Chester. Se busca a Blanquito en la ciudad de La Paz. Mire usted este perrito que también está extraviado. Seguramente extraña a su familia. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Los teléfonos de referencia también en pie de pantalla. 77 78 52 83. Ayúdenos a encontrar a Blanquito. Ahí está otra mascotita extraviada. Se busca a Goku en la ciudad de La Paz. Usted vea la fotografía. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Está perdido. Los teléfonos salen en pie de pantalla. Referencias al 60 50 13 63. Ayúdenos a encontrar, por favor, a Goku y a todas las mascotitas que le hemos mostrado el día de hoy. Porque sus familiares están desesperados. Misión Búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Reporteros al día. Es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Reporteros al día. Ahora y vamos a contarles que este nos ha llegado desde el municipio de Puerto Villarruel del departamento de Cochabamba, donde las intensas lluvias causaron inundaciones y, claro, varias viviendas han sido afectadas. Las siguientes imágenes corresponden al hospital de San Juan de Dios en la ciudad de Oruro. El mal estado en el que se encuentra este centro médico, deteriorado y con rajaduras por varios lugares. Son justamente las lluvias que le hemos indicado que han dejado prácticamente las viviendas destrozadas. A continuación, sí, vamos a estas imágenes que nos llegan de este Oruro, donde piden mantenimiento en este hospital por las rajaduras que hay en varios lugares de este nosocón. Seguimos revisando más información gracias a nuestros reporteros al día. Esta denuncia ha llegado desde la zona central de la ciudad de Sucre. Se trata de un chofer de transporte público que hace el uso del celular. Y continuamos porque vecinos de la avenida Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, hacen un llamado a las autoridades competentes a dar pronta solución a esta calle que se encuentra en malas condiciones. Deteriorada y con enormes baches por varios lugares, causando peligro en la circulación vehicular. Esto está mal. Ros, ¿qué ha pasado? ¡Bienvenidos a la cocina del día! Hoy, como todos los viernes, vamos a festejarlo con una buena parrilla. Pero en el caso del día, te voy a enseñar a hacer el embutido de un delicioso y verdadero chorizo parrillero. Muy bien, perfecto gatito. Es viernes, como siempre, no puede faltar nuestra parrillita. Y hoy, preparando y haciendo chorizo. Chorizo, excelente. Muy bien. Fácil preparación. Vamos con los ingredientes, búrquenlos. Y creo que necesitamos para hacer este delicioso chorizo parrillero. A ver lo que necesitamos. Son... 500 gramos de carne de res, 500 gramos de carne de cerdo. 200 gramos de tocino. Dos cucharas de sal. Una cuchara de pimienta. Media cuchara de comino. Una cuchara de canela. Y aparte también vamos a necesitar... Nuez moscada. Dos cucharas de ají rojo. Una palmada de orégano. Un pimentón o pimiento morrón. Tres ajos. Y vinagre, la cantidad necesaria. Muy bien, perfecto. Esta es nuestra receta. ¿Qué es lo primero que comenzamos a hacer, querido gatito? Bueno, lo primero que tenemos es molida la carne de res, la carne de cerdo y el tocino ahumado. Tocino. Tocino, ¿no? Ya. En el mercado a veces le dicen tocino a la grasa del cerdo. Estamos hablando del tocino procesado, ¿no es? Tocino procesado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A una procesadora. Esto podría ir a una licuadora igual. Por la comida tengo otra procesadora. Vamos a poner pimentón, los ajos y un poquito de vinagre. Vinagre. Sí, vinagre. Ya. Y esto vamos a procesar. Vamos a procesar. ¿Va? Muy bien. Procesamos. Que esté bien finito. Claro, porque uno dice debe ser complicado, pero por lo que veo y los ingredientes que tienes es básicamente sencillo. Simplemente hay que tener paciencia. Exactamente. Eso es. Hay que tener un poquito de paciencia. Claro, porque la mezcla ya está. Es el primer paso. Un poquito más. Excelente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Este preparado lo vamos a vaciar a un recipiente. ¿Ya? Y a ese recipiente le vamos a agregar los condimentos. En este caso tenemos el ají rojo, el orégano. El orégano. La moscada, canela, pimienta, sal y comino. Ah, ya. Comenzamos a mezclar. Ahí pues comenzamos a mezclar. Todo prácticamente. Todo. Ahí, si tuvieras una cucharita. Aquí hay una cuchara, Pablo, no te preocupes. Aquí está. Ya, me ganamos. Mezclamos bien, disolvemos bien todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Ya. Y a esta preparación le vamos a agregar las carnes. Las carnes. En este caso, carne de res. No importa el orden, ¿no? No importa el orden, claro. El tocino molido y el chancho, ¿no? Muy bien. Excelente. Ya. Y, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a procesar, o sea, para proceder a mezclar bien. Mezclamos. Tiene que estar aparte, bien amasadito. Las dos carnes. Porque al amasar, un poco distorsionamos, alteramos las moléculas de la proteína y eso hace que se compacte. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿tú recomiendas hacerlo esta mezcla, por ejemplo, un día antes? No, necesariamente. ¿Por ahí sí? Sí y no. O sea, mira, cuando haces el chorizo, cuando haces el chorizo, te recomiendo siempre unas horas antes, para que mantenga su forma. Ah, ya. Pero en este caso, vamos a hacer el chorizo así. Entonces, no necesito que sea tan un día antes. Ah, es claro. Muy bien. Sí, 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 sí. Ya. Mezclamos bien. Y, aunque está muy seco, le vamos a agregar vinagre hasta que la preparación parezca como un trapito mojado. ¿Ya? Un trapito mojado. Un trapito mojado, ¿viste? Bueno, dísele, le echamos más vinagre, pero es necesario, es necesario. Sí, es necesario, es necesario. Y, aparte, el chorizo parrillero sí lleva vinagre, ¿no? En otra clase de chorizos lleva agua. Sí, lleva fondo. Sí, sí. Un caldo. El chorizo parrillero lleva agua. Oye, básicamente sería eso. Sí. Eso, nuestra primera parte. Fácil, tres partes, súper fácil. Sencillo. ¿Para qué vamos a proceder a embutir? Hay algunos embutidores, ¿no? El embutidor tiene aquí una parte cortada para que puedas, pero no se dan los modos. Ya. Esta vez le estoy poniendo un embudo. Un embudo. Y vamos a comenzar a meter el chorizo, ¿no? Ya. Metemos primero, un poquito más que entre, le vamos a quitar el airecito también. Ah, muy bien. Poquitito, le quitamos el aire. Amarramos el contorno. ¿Viste? Y vamos a proceder a embutir. Este base que tú lo tienes es... Esta es tripa de cerdo. Ah, es la tripa de cerdo. Es la tripa de cerdo, ¿sí, no? La tripa de cerdo tiene harta grasa. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, lavar primero. Das la vuelta y vas comenzando a raspar, raspar. Y te queda esto. Eso es el otro. Ahora también hay sintético, ¿no? Sí, eso te decía. Hay de colágeno, existe, existe. Que también se lo puedo utilizar. También tripa de cordero sirve para hacer más delgaditos. En este caso es la tripa de cerdo. Oye. Ahí comenzamos a procesar. Ya. Es alto lo que tengo que hacer, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a embutir todito el chorizo. Lo vamos a hacer un redondo, ¿sí? Un espiral. Y nos vamos a ir a la parrilla. A la parrilla. Sí. Así de práctico. Así de sencillo. Vamos a poner unos panes, vamos a hacer unos choripanes con este chorizo. ¿Te parece? Para todo. Excelente. Y de esa manera, pues terminamos la primera parte de la cocina del día. Hoy preparando chorizo parrillero. Muy bien. Musiquita, a ver el querido. Eso es. Muy bien. Tenemos más acá en su revista al día. Se viene una fraternidad que va a ser de las suyas en este 2019. Una invitada de lujo internacional. En momentos más acá en su revista al día. Te dije que fuéramos amigos. Quédense junto a nosotros porque más adelante, cuando estamos ya en todas estas previas y con tanto tiempo de anticipación del gran poder, porque así es, los legítimos nos acompañan para demostrar toda su fuerza. Quédense con nosotros porque al día es el gran poder. Hoy es el Día Nacional de la Cullicu y estamos en Cochabamba porque se desarrollan actividades. Estamos con Jaycee Alaris con quien vamos a conversar para que nos cuente. Jaycee, ¿qué actividades se han planificado en esta jornada? España, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en la plazuela Bucci y donde ya productores cocaleros, de la zona del Chapare, van llegando para ser parte de este Día de la Cullicu. Esto debido a que en enero de 2011, Naciones Unidas ha admitido la despenalización de la hoja del coca. Es por ello que productores cocaleros van a presentar una marcha a favor de la coca desde la plazuela Bucci hasta la plaza principal. Ya en este lugar se va a instalar una feria informativa sobre el uso que ellos le dan a la hoja del coca, ya sea en la elaboración de algunos productos. Se espera de que más de 1.500 productores de hoja de coca puedan ser parte de esta movilización que está programada para esta jornada acá en la ciudad de Cochabamba. Bastante movimiento que se puede observar, Jaycee, en esta plaza en Cochabamba, tomando en cuenta que también esta región de nuestro país es el centro de la producción de la hoja de coca, ¿no es cierto? El principal productor de esta hoja milenaria y además que también se habla de los derivados de la hoja de coca. Hay incluso queques, recetas medicinales que se realizan a través o con esta materia prima como es la hoja de coca. Gracias, Jaycee, por este apunte tan importante desde Cochabamba. Ese es el movimiento en el Día Nacional de la Culico. Muy bien, gracias por estar junto a nosotras. Estamos un poco despenados, sí, porque es la emoción, como nos agitamos acá en el programa. Quiero agradecer a Rosas de Villacha, los legítimos que están junto a nosotros. ¡Aplausos! Y nos aplauden ustedes, estamos mal a ver los pasantes de la gestión 2019, el licenciado Clifford Quispe y la doctora Giovanna Quispe. ¿Dónde están? Ay, como en las canciones. ¿Dónde están los pasantes? Clifford Quispe y la señora, la doctora Giovanna Quispe. ¿Todo bien? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo están? Muy buenos días, Héctor. La verdad, muchísimas gracias al programa, a las revistas al día, por abrirnos las puertas del canal. Como ustedes decían, ya estamos comenzando la fiesta del gran poder. Como dicen, con mucho poder, con mucha fuerza, invitarles a nuestros compadres, hacerles aquí la invitación de nuestros artesanos, tan linda invitación que lo realizaron. ¡Qué bonita la invitación! Sí, sí, ha sido algo planificado ya de tres meses, realizando la estructura de esta invitación de nuestros artesanos bolivianos. Algo envidiable, algo que no se ha visto, algo hecho por bolivianos para bolivianos, y solamente en la fiesta mayor de los santos en el gran poder. Muy bien, ¿y ahora quién va a poner ahí en la invitación? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? No me vas a colocar personalmente a nombre de él. No sé, no sé, no sé. Póngale usted. Digamos, no sé, Bania Borja, Estorruñarte, Juan Pablo Mamani. Ya. Sí, sí, sí. ¿Puede ser, no ve? Vale por tres. Entonces, están todos los conductores también del programa, invitados primero a la velada que tenemos esta noche, que comenzamos, y el día domingo a la Gran Secepción Social. Vamos a hacerles presente la invitación, si fuera tan amable. ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo está, compadre? Qué guapa que está usted. Muchas gracias, compadre. Bueno, invitarles a todos los fraternos y no fraternos que el día de hoy decidan integrarse a la familia que es de la Morenada Rosas de Viacha, los legítimos ganadores absolutos, nuestro noveno título. Entonces, invitarlos que participen, no se van a arrepentir, vamos a estar junto a Mónica Argueta y la Conga, y muchas sorpresas más. A ver si tenemos algo de Mónica Argueta mientras va buscando nuestro querido Oscarito. Ahí es una larga lista de personas que nos van a acompañar, ¿verdad? Así es, bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Esta gestión 2019 es un repertorio muy amplio, el que nos va a acompañar durante toda la fiesta, ya que solamente esto es el inicio de las actividades. Nuestro programa en sí termina ya el Día de la Diana y al rumbo con lo que es la Fiesta Mayor de los Andes Gran Poder 2019. El día de hoy estamos con Mónica Argueta, pero el día domingo vamos a tener a Catijara. Vamos a estar con grupos mexicanos, vamos a estar con grupos argentinos, siempre para poder dar el gusto a lo que son nuestros fraternos. Muy bien, yo les voy a pedir a las tres que nos acompañen por acá, por favor, vengan así que andan. Ahí, vengan por acá, la cuarta, por favor, vengan así, las cuatro adelante. Y atrás los varones tienen que hacer esto, derecha, izquierda, y solamente con hombros. Las chicas como Mónica Argueta, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, y así. Sí, adelante, atrás, adelante, pero tienen que bajar la cabeza, bien. Eso, él me dijo que me amaba ahí. ¿Se sabe la canción? A ver, cante a voz en cuello. Él me mintió. Yo dejé, yo dejé, yo dejé, yo dejé. Él me mintió, él me mintió. Los varones cantan, él me mintió, no fue, tienen que matar a las chicas. Yo te metí, yo te metí. Yo te metí, yo te metí. Yo te metí, yo te metí. Un fuerte aplauso, por favor, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y que les vaya muy bien. La invitación, una vez más, ahí están los señores guías. Comparito, muchas gracias por el recibimiento aquí en tu programa y agradecerles a todo tu equipo. Este fin de semana estamos de fiesta, compadito. Esta noche empezamos. Nuestra cantante, Katy Jara, va a decir, ha llegado temprano, tres de la mañana. Entonces, ya está en camino, compadre. La gran sorpresa de este fin de semana. También estará México, un grupo de México. También nos está acompañando un grupo de Argentina, compadre. Y, por supuesto, grupos nacionales. Muy bien. Entonces, quiero invitarles especialmente a todo su equipo. A todos mis compadres, aquellos que nos ven, por favor, estemos temprano. La misa se realizará 8 y 30. Compadres, fraternos, luego nos vamos a ir en caravana rumbo a nuestra mansión, que es el mirador final Buenos Aires, compadre. Perfecto. Entonces, señores y señores, la invitación está hecha gracias al licenciado Clifford Quispe, a la doctora Chumana Quispe, a los presidentes honorarios, don Armando Pope Cruz. Y, señora, y, bueno, pues hay que recalcarlo, son los ganadores absolutos del gran poder 2018. Exactamente, compadre. Gracias, señores, Díaz, por estar también acá, por acompañarnos. Gracias, señorita, es lo propio. Despedimos esta entrevista bailando un poco, por favor. Los dejamos bailando. La fraternidad Rosas de Viacha, los legítimos. Ingeniero Clifford Quispe, a la alzón, y su hermana linda, la doctora Chumana Quispe, a la alzón. Para mi linda fraternidad, con alma, vida y corazón. Para ti, sí, señor, para ti. Somos Gacha, Gawina. Aquí estamos otra vez, Rosas de Viacha, los legítimos, ganadores en gran poder. Aquí estamos otra vez, Rosas de Viacha, los legítimos, ganadores en gran poder. Nueve estrellas en mi pecho, rojo y negro mis colores, haciendo retumbar las calles de esta ciudad. Nueve estrellas en mi pecho, rojo y negro mis colores, haciendo retumbar las calles de esta ciudad. Ganadores absolutos, en rey y devoción, 45 años de corazón, los legítimos. Ganadores absolutos, en rey y devoción, 45 años de corazón, los legítimos. Sí, señor, y el cariño de siempre, para mis papás lindos, para el señor Gerardo Quispe, para la señora Giovanna Largón de Quispe. Ganadores absolutos, en rey y devoción, 45 años de gran poder. Tenemos información de último momento, porque se ha registrado un accidente en la calle 9 de Calacoto. Víctor Hugo Rojas está en el lugar. Víctor Hugo, por favor, queremos saber más detalles a propósito de este hecho de tránsito. Cuéntanos. En la calle paralela a lo que es la costanera y la calle 9 van, y amigos de todo el país, es que se ha suscitado este siniestro vial. El que le estamos mostrando ya en sus pantallas son dos vehículos, los protagonistas de este hecho. Uno de ellos es una vagoneta roja de circulación particular y otro un minibus de transporte público. Como puedes ver, ambos han sufrido graves daños y han colisionado, han chocado de manera frontal también con este poste de madera que tienen adelante. La policía está llevando adelante su trabajo correspondiente, siendo pues que se habrían registrado también algunos heridos. Vamos a pedir un informe, por favor, un informe de acción directa que han atendido primero el caso. Bien, bueno, continúa el trabajo de la policía. Se está viendo que hay personas heridas al interior del vehículo que están rescatando todavía. Están en la parte trasera del vehículo de este minibus que ha sufrido algunas lesiones en las extremidades, como se está pudiendo ver. Y es los paramédicos quienes han llegado hasta este punto para poder rescatar a esta persona también y brindarle auxilio. Vamos a escuchar el informe. En la investigación, posteriormente se va a dar mayores referencias. Se ha suscitado un hecho de tránsito, colisión con personas heridas. Estamos ahorita realizando el trabajo de rescate y auxilio a las personas que habían sufrido, habían resultado lesionadas en este hecho. ¿Cuántas personas se encuentran heridas? Hasta el momento tenemos tres personas heridas. ¿Dónde están heridas? Es el informe de tres personas heridas. Es el informe que están brindando las autoridades policiales en este trabajo todavía. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Si recuerda un poquito. Sí, no, estaba veniendo. Ha venido ese auto de arriba y él es el que se ha metido más antes. ¿Ha entrado con fuerza? Sí, todo. Sabe que no somos pasajeros. Porque estaba veniendo él a 100 gigasas directas. Con toda la velocidad ha bajado y nosotros tenemos que arrastrar. Entendemos, muchas gracias, señor. Entendemos que él todavía está lesionado y pues es parte del testimonio que nos está brindando en este momento esta persona que también era pasajero del minibus. Lo que él nos afirma es que este vehículo estaba saliendo de la calle 9 y la vagoneta aparentemente habría salido con velocidad. Bania. Qué lamentable lo que ha ocurrido. De verdad, los daños materiales son de consideración sin duda. Hay personas heridas también. Al parecer este accidente ha sido bastante fuerte. Dejemos trabajar, por favor, a la gente que está atendiendo a las personas heridas. Usted está observando en este momento un accidente de tránsito que ha ocurrido hace tan solo minutos cuando este vehículo del servicio público y también esta vagoneta de color rojo han impactado. Mire usted, terrible de verdad lo que ha pasado. Gracias, Víctor Hugo. Muy bien, y cambiamos de información en Bania. Tenemos lucha de cholitas. ¿Qué te parece? Este domingo 16, bueno, este domingo a partir de las 16 horas estamos con Elizabeth La Roba Corazones, quien nos va, por supuesto, a dar mayores detalles de este evento que se nos viene este domingo. Hablaremos con ella. A ver, La Roba Corazones, Elizabeth, estamos contigo. Hola. Hola, ¿cómo están, amigos? Un saludo allá en estudio. Y bueno, pues estamos aquí contentos para invitar lo que va a ser el show de las cholitas luchadoras y la presentación de la NWA este domingo en el multifuncional de la Ceja del Alto. Ahí está la invitación hecha entonces para que toda la gente pueda participar. Queremos verlas en acción. Así es, Elizabeth, que me dicen que viene desde Perú, está retornando desde Perú. Luego que tuvo ahí unas par de peleas también en el país, país vecino. Elizabeth, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener este domingo? Demuéstranos. Es así, el domingo vamos a mostrar los desafíos que tenemos. Estamos aquí con Silvina la Poderosa, las gemelas Daquelita, Delfina Azul, Bismarck Guerrero y la negra Tomás. A ver, vamos a ver una demostración de las cholitas. A ver, Silvina, un saludo para la gente allá en Bolivisión. Bueno, buenos días, querida gente de Bolivisión. Hacerle la invitación para este domingo. No te lo puedes perder. A partir de las 3 de la tarde, las cholitas estarán agarrándose pichica contra pichica, mancancha contra mancancha. Muy bien, vamos con la demostración. Entonces, nuestras queridas cholitas luchadoras ahora en el ring. Y las tenemos ahí en vivo y en directo para que usted vea y también pueda participar. A ver, frente a frente. ¿Quiénes están, Elizabeth? Descríbanos. Se preparan. Le va a hacer la doble Nelson, que es una particular. A ver, vamos a ver, epa. ¡Wow! Ahí está. ¿Qué se llama ese? ¿Un amague? Sí, es un... La doble Nelson te decía. La doble Nelson, una llave. Una llave. Epa, epa. ¿Qué intervino ahí? Hay otros que están interviniendo. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Elisabel! ¡No! No sabía. Agárrenla entre todos. O agárrenlo entre todos. No, a ver, acá. ¿Y acá quién está? ¿Y acá quién está? Vamos a hacerlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mucho cuidado, ¿ah! ¡Uy! ¡Tenemos uno! ¡Ay, no, no, no! ¡Las gradas, las gradas! ¡Uh! Héctor, ¿tú quieres ir a pelear ahí? Yo sé que sí. Claro que vamos a ir. Al igualito quiero que te hagan trappichica. Oye, cuidado con el desafío, ¿eh? Miren, miren, miren. A ver, quiero ver a Héctor, por favor. Veamos. Elisabel la roba corazones. Acá tenemos nuestro representante. Pichica contra pichica, cariño. No hay problema. No hay problema. Silvina la Poderosa hace tiempo que ha desafiado a Héctor. ¡Epa! Héctor me sigue teniendo miedo. Ahí está. Quiero comentarse. ¡No, no, 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 no! Silvina la Poderosa. Elisabel la invitado, Héctor, este domingo a la multifuncional de las cejas del alto, te espero. Ahí será. Ojalá te animes. No te preocupes. Amájate bien los pantalones. ¡Oh! Héctor, Héctor. Pichica contra pichica, no te preocupes. No te corras con Silvina la Poderosa. No te corras, no te corras. La invitación, la invitación a mi gente del alto, a mi gente nativa. Gilata, Culiaca, Hanar Masinti, Cutáñamo, untaueo sipha, tútaua, lucha libre, Cholita, na cauca, así sipha, pichica contra pichica, mangancha contra mangancha. Hanar Masinti, gilataculia, guáuana, mona, paniphan. ¡Eso! ¡Dosia Cholita Luchadora! ¡Mancancha contra manchancha! ¡Mancancha contra manchancha! ¡Mancancha! ¡Mancancha! ¡Pausa, pausa y enseguida estamos de rezo que era el día! ¡Tenemos más! ¡Buenos días a la vida! ¡Mancancha contra manchancha! ¡Por fin lo prometido es deuda! ¡Gracias a nuestros amigos de la morenada Rosas de Viacha, Los Legítimos! ¡Se hace realidad la presencia de Katy Jara y su banda, Mix! ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo soy del norte del país, soy de la ciudad de Trujillo. ¿Puedes mandar un saludo a Trujillo a través de nuestro canal ATV Perú? ¡Un abrazo para quienes nos sintonizan allá! ¡Besos, besos a toda la gente del norte, centro, sur y la selva peruana! Chicos, ¿listos para tocar, para bailar, para disfrutar? Claro que sí, claro que sí. Queremos decir a toda la gente que nos siga en las redes sociales, Katy Jara Oficial en todas las redes, en YouTube, en Facebook, Instagram, Katy Jara Oficial. Estás muy guapa, debo decir, y bienvenida. Gracias, gracias. Sí, y bienvenida, toda la gente está ahí prendida al televisor de Seguro 8 de la mañana, 52 minutos. Vamos con la música de Katy Jara, en Al Día. ¡Y todos vamos con las manos para arriba! ¡Eso! ¡Eso! Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otra! ¡Te maldigo, maldito amor, ¿por qué lo hiciste? ¡Si yo te amaba con toda mi alma! Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? ¡Ya no llores tanto, ya no sufres mucho! ¡Purfe y ingrato, que no vale nada! Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? ¡Ya no llores tanto, ya no sufres mucho! ¡Purfe y ingrato, que no vale nada! Te darás cuenta que mi amor sí valía la pena ¡Oye! ¡Salud! Cuando me vayan de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Te ardecerás y yo estaré en brazos de otro cariño Tardecerá mi amor Tardecerá mi amor Tardecerá Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdoné Recordarás que mi amor Sí valen de la pena ¡Es Katy Katy! ¡Katy Jara! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para Katy Jara, que estará junto a Los Legítimos! Usted no se puede perder semejante recepción social de nuestros queridos amigos de Las Rosas de Viacha Vamos a ir con Los Rosas de Viacha Por favor Claro que sí Por supuesto Gatito, ¿qué está pasando en la cocina? A ver, ya estamos en la parte final ¡Gato! ¡Gato! ¡Gatito! ¿Dónde estamos? Ahora sí estamos por acá Estás blue Quiero que vean cómo está saliendo ya el choricito Para hacer unos choripanes aquí Choripan, choripan Salió perfecto Salió perfecto Pasa por acá Don Macario, venga acá Vamos a tener el corte respectivo Vamos a cortar el choricito Mira cómo quedó Ahí lo partiremos en dos Partimos en dos Nuestro choricito Para hacer un choripan Y no te olvides que si Te perdiste cómo hacer el chorizo parrillero Puedes entrar muy fácil A la página del Facebook Sí Buscas La revista al día en el Facebook Y ahí va a ser Cómo tú vas a enterarte De todo lo que hacemos en la cocina ¿Viste? Bueno, yo termino de hacer los choripanes Tenemos más música ¿Con quién? Con Katy Jara Acá en su revista al día ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿O acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando por ti Mi amor ¿Por qué te fuiste de mí? ¿O acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece La revista al día fue auspiciada por Universidad Técnica Privada Cosmos Y Univida SOAC 2019 Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días de alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a la vida